Bueno, estamos en vivo en este momento Arrancando con Seba Pagano Que nos está acompañando Como siempre les digo En cada emisión A todos los que se empiezan a sumar Que nos vayan diciendo Nos vayan levantando un pulgar Nos vayan escribiendo en algún comentario Que se está oyendo Todo en condiciones Así largamos un poquitito Con el programa que tenemos hoy Hasta, ya veo que hay 6 personas Que se están conectando Alejandro Pinto Alejandro Piena, Alejandro, excelente Ya tenemos entonces gente que nos está O por lo menos nos está viendo, no sé si nos están escuchando Por lo menos nos están viendo Se suma Arturo Y hay gente que, bueno Ya por lo menos nos están comentando Alguien que me haga un pulgar, por favor, arriba De que nos escuchan bien O por lo menos a mí me están escuchando bien Si a mí me escuchan bien Seguro lo van a escuchar a Seba también Sigue sumándose gente Ángel Rodríguez Nacho Martínez Se escucha bien Acá tenemos el primer Se escucha bien del día Perfecto Daniel Aguilar Daniel Aguilar es de Paraná ¿Cómo estás Daniel? Tanto tiempo Bueno, nada Como saben Siempre hacemos los primeros cinco minutos De tolerancia Para que se vaya sumando gente Mientras tanto Hablamos un poquitito En el aire con Seba Que nos está acompañando Hoy Quien nos va a contar un poquito El tema de pesca de carpas En ámbito serrano Que me parece que es un tema Muy interesante Muy picante Nosotros acá en Córdoba Tenemos un montón de ámbitos De pesca De carpa Pero en general En general Son pescas de laguna Son pescas de lago Pesca de aguas más quietas Y de aguas que suelen ser más turbias Digamos que tienen un Modo de pesca Y como bien sabemos Las carpas Tienen comportamientos muy distintos En donde sea que estén Vos tenés una receta Tenés un manual de un lugar Te vas a otro lado Y no aplica exactamente La misma receta Como tal vez Sí pueden aplicar con las truchas O con algunas otras especies Entonces A veces Cuando te encontrás Con un ámbito Que es bien distinto Como el que tienen ustedes Ahí Seba en San Luis Y en otros lugares Donde el agua Es más parecido A un ámbito truchero De piedra De grandes rocas De agua cristalina De corriente Y el libro Que llevas de acá No funciona exactamente Con ese mismo ámbito Así que bueno Yo para contarle un poquitito Para contarle un poquitito A la gente Qué es lo que Vamos a ver hoy Y cómo es el tema Si querés Anda Contándonos un poco Yo te voy preguntando Seba Primero Disculpa Te dejo el espacio Para que te presentes Y después arrancamos Con algunas preguntitas Bueno Bueno Primero Muchas gracias Por la invitación La verdad Que estoy Muy agradecido Para mí Es un placer Contarle un poco De esto De lo que De lo que yo he hecho Durante este tiempo Ya llevo bastantes años Pescando carpa con mosca Y desde que me interesé Digamos Por la pesca de carpa Con mosca Más o menos Fue por casualidad En el 2004 Había venido a estudiar Geología acá A San Luis Yo soy geólogo Y Y cómo se llama Y vine a estudiar A San Luis Y bueno Había ido a pescar Trucha Mal río grande Y resulta que Se me prende algo Que era raro Ayer contaba lo mismo Porque me parece Interesante Como En la otra charla Que tuve que ver Y Y bueno Se me prende Alguna pelea rara A ver No es una trucha Y cuando lo veo En una carpa Se había prendido A una beach creek Brillante Porque en ese momento Aparte no había forma No Ni siquiera en la pesca De trucha Tenía experiencia Si bien había arrancado De chico Bueno No es lo mismo Que uno Que capacitarse Que tomarlo de otra forma Más profesional O Simplemente capacitarse Y bueno Había arrancado el chico Y ahí Estaba tirando Una beach creek Brillante Y se prendió Una carpa Y dije Pican las carpas Y toman mosca Y es re fácil Y me equivoqué Por completo Me equivoqué Por completo Esa carpa Se quiso suicidar Y me engañó Y durante Un Un tiempo Las dejé de pescar Vivía en Potrero De los Funes Que hay un di Que bueno Está Donde está el autódromo Ahora En ese momento No estaba Entra un arroyo Y me decían mucho Anda a buscarlas Donde entra el arroyo Se ponen a comer Ahí cuando crece el río Bueno Fui No pesqué ninguna Con la beach creek Brillante No pesqué nada Y así empezó Una historia De decir Bueno Estas comen Pero como que las dejé Las dejé Las dejé Ya me metí mucho En el estudio Y ya a punto De recibirme Como en el 2008 Pasaba Mi zona de tesis Estaba muy cerca Del río Quinto Y pasaba Por ahí Y nos paramos A comer un asado Y llevé las cañas Y dije No Esto tiene que ser Otra historia Ninguna me da bolilla Dije Esto es otra historia Y empecé a averiguar Y a informarme Y no había nada En internet Nada O sea Había muy muy poco Algún artículo De Dave Willow Algún otro artículo Pero a la par Yo ahora Hace unos días Mirando Empecé a averiguar Unas cosas Con Bueno Estoy Participando Haciendo un libro De pesca de carpa De en realidad De moscas para carpa Ok Estoy Y tengo la participación De mucha gente De afuera Y resulta que Le pido A un inglés Le pido Si podía participar Me dice que sí Y él me dice Yo quiero que vos participe Y me conté la historia De la pesca de carpa Con mosca en Argentina Digo no No soy el indicado Le digo El indicado para eso Es Diego Flores Que es un referente Digo yo no Y me dice Y el Diego No No Me pasó el mambo a mí No no Encargate vos Que se yo Busca info Acá 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 Y empecé yo a buscar Y me llamó la atención Cómo empezó esto Empezó por el noventa y pico ¿No? Mucho antes que Que lo que yo hiciera Pero por la provincia De Buenos Aires Noventa y cuatro Por ahí Un tal lugo Que se hacía llamar Y Y empezó En las pescadas En ambientes salvajes Pero Diego A la vez Con otros más Se juntaban en una Lagunita Para practicar castigo Y se ponían Las cebaban con pan Y las pescaban Pero no en ambientes salvajes Y así empezaron Y no fue como hasta el 2008 2007 Después por otro lado Tito Fontana También de Buenos Aires También arranca Y ellos En el 2008 2009 Con Diego Hacen un Ya empiezan a pescarlas bien Digamos Constantemente Y como se dice Digamos Con intención Sí, sí, sí Y desarrollando métodos Y hacen un video Y hacen Ya desarrollando métodos Y Y de forma consistente Digamos Una pesca más consistente No No que Upe Couna No, ya empiezan 2008 Por ahí Hacen un video 2009 Y ese video Y hacen una nota En vida salvaje Lo ven afuera De la Patagonia Se entusiasman en la Patagonia Y entonces Y a la vez también Había arrancado otro De forma autodidacta En la Patagonia Entonces a mí me llamó La atención De que yo No vi nunca eso Hay una realidad No tenía computadora La computadora que tenía Era la que tenía Yo trabajaba Como Técnico En la parte de mineralogía De hecho Me dedico a eso Digamos Como docente Investidor En minerales Y roca Estoy Y En la universidad Acá de San Luis Y bueno En ese momento Era técnico Y tenía La única computadora Era esa Para trabajar Y por ahí Podía llegar a acceder Algo a internet Entonces era muy difícil O en un ciber Era otra historia Entonces Nunca vi la Nunca vi la nota Nunca vi la revista Nunca vi nada Yo fui solo Y Diego Cuando veo Que él estaba escribiendo El libro Tabú con escama Yo le escribo Un privado Por Facebook Pero estoy hablando Del 2015 recién 2014 2015 Por ahí Y ahí Digamos Como que hubo Otra Otra parte De la historia Pero bueno Yo creo que A ver Consistentemente Realmente Yo las Empecé a pescar De una forma De estudiarla Y de entenderla Y que muchos Tengo que No voy a mencionar A todos Pero muchos Vinieron Y aportaron Incluso pescadores De trucha Que vinieron Y dijeron Che me parece Que esto Me parece Que esto Otro El mismo Fernando Mozo El mismo Gordo Me dicen Acá necesitás Un equipo De tal y tal Tipo Entonces Se empezó A armar Yo saco Un poquito De cada uno Y armo Esta historia Digamos Que bueno Que gran parte Del camino Lo recorrí Solo Pero siempre Recibiendo mucha info De todo Y gran parte Una gran parte De Diego Y bueno Así fue como Arranca Y la verdad Que es Alucinante Es una pesca Realmente increíble Y Puedo decir Que hice como Un boom En el 2014 2015 Por ahí Fue como que Terminé De comprenderla Y hasta el día De hoy Lo que hago Voy siempre al río A buscarla Y pesco Diez veces A uno trucha Tengo río Con trucha Hermosa Pero prefiero pescar Más carpa Que trucha Me gusta mucho más Y además Trato de sacarle Siempre Otra Otra historia Sacarle un método Nuevo Aplicar algo nuevo Esto de las técnicas Europeas Tratar de aplicarlas A la carpa Adaptarlas A la carpa Y bueno Y está bueno Y como vos decís Es totalmente distinto A ir a provincia A Buenos Aires O a ir Al sur de Córdoba Cabucacha Toda esa zona Donde está Germán Agüero Que pescan en laguna O hasta Olrana También hay pesca Olrana por ahí Que son lagunas Totalmente De agua turbia Es otra historia Arroyos de agua turbia Y bueno Si bien hay cosas Que hay que ver Y que son Que sirve para todo Hay una base Y de hecho La charla Yo la baso En eso Para mí La columna Artebral De la charla Es un grafiquito Que eso Se cumple Para todos los ambientes Pero Después hay particularidades Que hay que observar Hay particularidades Exactamente Y la forma Y eso te genera Una estrategia Un cambio En la estrategia De la pesca Ok Eso te genera Un cambio En la estrategia De la pesca Y eso es lo que A mí me parece Increíble Y la ventaja Que tengo acá Y a veces De ventaja Porque te ven De todos lados Que el agua es transparente El agua es transparente Realmente Entonces uno puede ver Yo pude aprender Muchísimo De los comportamientos De las carpas Gracias a que Tenía el agua transparente Y eso después Lo trataré Aguas más turbias Exacto Exacto ¿Se escucha bien todo? Sí, sí Se escucha Yo por lo menos Te escucho perfecto Nadie me está diciendo Que no Que no se esté Escuchando bien Así que ¿Querés que arranquemos Con el PowerPoint? Aguantame Un instante Yo lo que le quiero decir A la gente A la audiencia Es lo siguiente A diferencia De en otras charlas Que estuvimos haciendo antes Donde vamos generando Interacción Y preguntas Más Más rápido O en forma Más continua Ahora lo que Pautamos con Seba Es que Él va a tratar De desarrollar Toda su charla De corrido Y nos vamos a dejar Sobre el final Un colchón de preguntas Así que Lo que yo les pido Es que Las preguntas Que vayan teniendo Durante el recorrido De la charla Anótenlas No me las escriban Porque a mí Se me van a pasar Después En el resto De los comentarios Y no voy a poder Llevarlas Hacia el final De la charla ¿Sí? Así que No sé Por ejemplo Tipo 8 y media Una cosa por el estilo Que ya vayamos Cerrando el tema Ahí si quieren Empezamos a hacer Todo lo El ida y vuelta De preguntas Seba Tiene una Digamos Es docente Así que Tiene bastante clara Y docente Y docente En tiempos de pandemia Así que Tiene bastante clara Cómo es la La dinámica Esta De la Del tele De la tele Educación Así que Sin mediar Mucha más historia Yo ahora le cedo El espacio a Seba Seba tiene una presentación Powerpoint Que nos va a ir acompañando Y le dejo El desarrollo a él A Metele Seba Yo te subo ya mismo El powerpoint ¿Estás de acuerdo? Ahí está ¿Estamos? ¿Se ve? Sí Estamos Ahí estamos Bueno ¿Se ve bien? Se ve perfecto Bueno Listo Bueno Acá un poquito El temario Que lo que vamos a ver hoy Es un poquito Ambicioso Pero vamos a tratar De completarlo Muchas cosas De las que vamos a ver Al principio Se ven Se vuelven a repetir Al final O en alguna otra De estos tips ¿No? Del mismo temario Hay algunas cositas Que Hay algo que es central En la charla ¿No? Y bueno Y para mí Lo principal Es empezar con El actor principal De esto Que es la carpa ¿No? Sin dar muchas vueltas ¿No? Yo les voy contando Un poquito De la carpa La carpa Es un pez Euriótico ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que es Un pez Que tiene Una Se adapta A un amplio rango De Condiciones Fisicoquímicas En el agua Entonces Puede estar Tanto en aguas frías Como en aguas templadas Aguas más cálidas Aguas con muy bajo Contenido de oxígeno Aguas con alto Contenido de oxígeno Con distinto tipo De pH ¿No? Es un pez plástico O sea Es más o menos Lo mismo Que es decir Que se adapta Y se comporta De forma distinta En función de Digamos A ver Distinta Hay patrones Que siempre van a ser Los mismos Pero Aprovecha Ofertas alimenticias Se adapta Es tremendamente Adaptable Omnívoro Que quiere decir Que come Todo De todo ¿No? Es un oportunista Por eso les decía Que aprovecha La oferta alimenticia ¿Qué es lo que No podemos decir Por ejemplo Yo he leído Algunos trabajos Sobre Por ejemplo Estudios De Trastos digestivos Y Encuentra por ejemplo Son del río La Plata Y encuentran carpas Que tienen Detritos O Algas O Chironómidos Y hay toda una Tabla con población Bueno De distintos Tipos de alimentos Y cantidades Estadísticamente Y no es lo mismo Esa carpa Que la carpa De San Luis Donde va a tener Otro tipo De alimento Entonces Va a aprovechar La oferta Alimenticia Resistente ¿No? Es ¿A qué me refiero? Que es una carpa La carpa Es un pez Que se va Puede aguantar Muy bajas condiciones Con contenidos De oxígeno Y además Resiste a la polución Humana También A altos grados De contaminación Y además Es un pez Muy fuerte Realmente Cuando uno Uno puede estar Peleando una carpa Que Lo termina de sorprender Cuando la saca Que apenas llega A los dos kilos O rosa A los dos kilos Como son la mayoría De las carpas Que están acá en San Luis Y Y Y te termina doliendo El antebrazo ¿Cómo puede ser? Bueno Un pez fuerte Que cuando Más en condiciones De agua Fresca O Fría En el época De otoño O al principio En la primavera Cuando el agua Todavía no está muy caliente Una vez que uno Clave una carpa Realmente a veces Y si llega a ser grande De las grandes A ver Grande A lo que hay acá En la provincia Estoy hablando De que Excepto En algunos diques Hay carpas muy muy grandes El promedio Ronda los dos kilos Dos kilos y medio A veces podemos llegar A sacar Una carpa de 70 80 centímetros Gorda Y que pelea Realmente mucho Y bueno Esos bichos Realmente cuesta sacarlo Y más con los equipos Livianos Con los que yo Yo encaro la carpa En estos ambientes Ok Y marcadamente Perceptivo Y creo ¿Cómo? No Y digo Marcadamente Perceptivo A ver Tiene una La capacidad De Digamos Todo su sistema Sensorial Percibe El ambiente Totalmente distinto A otros peces Totalmente distinto A una trucha Es marcadamente Perceptivo Porque además Tiene algo Que para mí Es lo que Nos hace plantear La estrategia De pesca De una forma Distinta ¿No? Por ahí Con la trucha Podemos Hacer un poquito Más de ruido Meternos Badear Meternos Al agua Y acá La carpa Comienza a complicarse La cuestión Incluso hasta He tenido Las últimas salidas De pesca Cambié Las botas De badeo Y me puse Unas con tornillos Con Con Clavos Con clavos Y ese raspar Del clavo Ha sido Tremendo Por el ruido ¿Y qué es lo que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué es tan perceptivo? Uno de los Del sistema Auditivo Es Es el aparato De Weber Que es digamos Es fundamental O sea Ellas Es una serie De huesos Que conectan La vejiga natatoria Con la Con la Con el oído interno Y Hacen que la vejiga natatoria Funcione como Amplificador del sonido Esto hace que Sea Realmente Perciba sonidos Y vibraciones Muy Muy sutiles A tal punto Como por ejemplo Aunque no lo crean El ruido del ril Entonces También va a depender Sí Es tremendo Entonces Uno también plantea El equipo Para pescar carpa En función de esto Fíjense Ya dije lo de las botas Pisar ripio Pisar un palito Pisar Eso Debajo del agua Es tremendo Afuera Molesta Y abajo del agua Es tremendo El hablar muy fuerte No es tan complicado No se transmite El sonido A través del Digamos No pasa de un medio Al otro Tan fácil Pero Sí Si estamos conectados Con el medio De alguna forma Sea porque La morfología Del lugar Este muy encerrado Hay mucha vibración En cuanto a Uno pisa O uno Patea una piedra O uno habla Muy fuerte Hay mucha vibración Está muy encajonado ¿No? Todo lo que tiene que ver Con el aspecto Morfológico Del río Y bueno Y bueno Sí Puede llegar A haber problemas Y lo otro Es que Si la carpa Tiene alguna parte De su cuerpo La boca O parte del lomo Afuera Del agua Que es muy común Sí Hablar Lo escuchan Y se van Se asustan Es increíble Como se asustan Pero increíble Se vuelve Tremendamente perceptivo Y esto hace que uno Plantea la estrategia De pesca Como una cacería ¿No? La pesca de carpa Con mosca Como una cacería Bueno Aspectos generales De la pesca de carpa Con mosca Esto para mí Es la base De esta charla La columna vertebral De la pesca de carpa Con mosca Me parece a mí Que está resumida O traté de resumirla Lo que mejor pude En este gráfico Que es Estos pasos Y voy a ir Cada uno de los pasos Hablando Por Digamos Detalladamente Observación Detección Para que se den cuenta A ver Fíjense el color Del agua ahí Que tengo Esto es un arroyo Acá En la cuenca Del río Quinto Están las carpas Ahí está Este amigo mío Que es Mariano Tratándola De pescar Y Fíjense La transparencia Del agua Entonces La pesca de carpa Tenemos un montón De carpas Ahí en esa foto Muchísimas Y había más Si no que estaba Medio cortada La foto Una locura Observación Detección Es justamente Detectar El pez Donde están A ver Ocupan Todas las estructuras De un río Un pool Una corredera Un pocket Un run Un flat Sobre todo Los flat Y ocupan Todas las estructuras Entonces ya no es Una lectura Del agua No hay que hacer Lectura del agua Acá cambia Completamente Relación a la trucha Que uno Puede que esté Pescando el agua Sin ver la trucha Puede que la haya visto Pero Es muy probable Que uno esté O colando agua Como dicen algunos O pescando el agua Con una ninfa O con una seca Sin que haya visto nada Tirando una estructura Y saben que ahí Puede haber O estar apostado Una trucha En el caso De la carpa Cambia completamente Porque Acá tenemos que ver La carpa Es 100% A pez visto Quizás no vemos La carpa Pero quizás vemos La señal Que está dejando la carpa En agua oscura Pasa eso Vemos señales Algo que nos está diciendo Que ahí hay una Entonces Es 100% A pez visto Entonces La observación Cómo se hace En tanto Es un modo De escaneo En estas aguas claras Conviene escanear Todo el ambiente Tanto a modo corto Como a modo largo ¿Por qué? Porque muchas veces Uno empieza mirando lejos Y no se da cuenta Y tiene una carpa Acá al lado Y la pierde Y está mucho más fácil O mucho mejor Más a tiro Digamos Que una carpa Que esté lejos Pero esto No termina ahí Sino que después De la observación Detección Sigue lo que se llama Lectura Lectura al peos Y selección A ver Eso es Es realmente increíble Como Acá Repito Esto es Realmente De todo este círculo Esto es Algo muy importante Como ¿Qué es lo que nos dice La carpa? ¿No? ¿Qué es lo que nos está diciendo Su lenguaje corporal? Para ver Si esa carpa Va a tener Tiene la posibilidad De tomar una mosca De tomar la mosca O si está comiendo ¿No? O si tiene actitud De comer O de atacar De atacar ¿No? Entonces La detectamos Perfecto Ahora De un grupo de 10 Pueden estar comiendo 2 Y nosotros le estamos tirando A la que no está comiendo ¿Y qué pasa? Esa que no está comiendo La asustamos Y se va Ok ¿Y qué hace? Asusta a las otras Entonces empezamos a tener Un Algún tipo Un problemita Ahí ¿No? Empezamos a A pifiarle En Elegir El pez Literalmente Es elegir el pez Esa carpa está ahí Esa sí está comiendo A esa hay que tirarle Entonces ya vamos a ver Qué es lo que hay que ver Para Darse cuenta Si es que está comiendo O no Después viene Lo que es Nuestra posición Respecto al pez Es decir Perfecto Hay carpas Vimos una que está comiendo ¿Cómo está respecto a nosotros? ¿No? Está de frente Está de espalda ¿No? Y eso también Ya lo vamos a ver Y después Dónde vamos a presentar La mosca Y cómo la vamos a trabajar Esa mosca Entonces Vamos a trabajar Básicamente la charla Sobre esto Bueno Como les decía Escanear el entorno Observar Fíjense que es Observar Y detectar al pez Fundamental Lo primero ¿No? Detectar ¿Dónde está? Ahora tenemos que ver Después si es que está comiendo O no Y en aguas claras Lógico Tenemos para mí Un 50% de ventaja Y un 50% de desventaja Porque nos ven mucho más rápido Sí Y después Lo que viene Lo que viene es la lectura del pez ¿No? Lectura del pez Acá Es la que está comiendo O en actitud alimentarse Y después viene lo que sería Nuestra posición Respecto a la carpa La que está posicionada O a tiro Respecto a nosotros Es decir Pueden estar comiendo 3 o 4 Que hemos detectado Pero no están en posición Respecto a nosotros Bueno Entonces hay que Hay que ver Qué hacer Ok Fíjense Empezamos a ver Cuestiones del lenguaje corporal Esto es importantísimo Hay distintos nombres Le han puesto Algunos Que si no No importa Yo he tratado de resumir Tiling Tiling es esto De que la carpa está Inclinada Respecto al lecho ¿No? Como se muestra acá Está inclinada En este gráfico Se ve bien Está comiendo Y tiene algunos detalles ¿No? Por ejemplo Aletas bien relajadas Mueve la cola Está moviendo la cola Está tranquila ¿No? Y Estira la boca Come Y bueno Y acá viene algo Que yo lo marco acá Que es el ángulo de Tiling Que me parece muy importante Porque esto Nos va También A ver Cómo planteamos nosotros También la estrategia Y cómo encarar una carpa Y ahí vienen Algunas ventajas De algunas técnicas Por ejemplo Ese ángulo de Tiling Puede ser muy bajo Como en este caso Puede ser más alto Como en este caso ¿No? Una posición intermedia Esa No importa Puede ser muy bajo ¿Y qué pasa cuando es muy bajo? El campo visual De la carpa aumenta Se incrementa ¿No? El campo visual Se incrementa Entonces en este caso Esto Corremos un poquito Más peligro Que nos vea Al acercarnos Pero cuando está Muy inclinada Así Esa foto la saqué Al lado Estaba al lado De la carpa Estaba ahí Puede que esté ahí Y si no hicimos Ningún tipo de vibración Ruido que la espante La carpa La carpa va a estar Concentrada Y comiendo Eso es Realmente increíble Entonces uno puede estar Al lado Ahora ¿Cómo hacemos para encargar Una carpa Que está así Al fondo De un pool O en una estructura Muy Muy Profunda O Y con agua rápida Bueno Ahí viene otra historia ¿No? Y que De algunas técnicas Tienen ventajas Respecto a otras Bueno Acá viene un video Del tiling Pero me parece a mí Que los dejamos Para el final Así vamos Y Paso todos los videos Dale Dale Los ponemos después Bien Y si Los ponemos después Observación Posición de las aletas ¿No? Esto es bueno Me parece a mí Que la carpa Cuando tiene Ganas de comer De alimentarse Es un dato importante A ver Que está relajada Tiene movimientos Erráticos No un movimiento Robótico Quieto Sino que Va para un lado Se mueve ¿No? Después viene el patrullaje Por eso esto también Lo mismo Es decir Se desplaza de un lugar A otro Va A hacer tiling Hay un rato Sigue A hacer tiling Busca Va como buscando Por los bordes Por las orillas También Con las aletas relajadas Tranquil Por ejemplo Un dato importante Que Hablábamos con Diego Otra vez Un La carpa Hay unos artículos nuevos Que muestran De que la carpa Se alimenta muy bien En la interfase ¿Qué quiere decir? Se alimenta Casi siempre En la interfase Come en la interfase Agua-lecho O come en la interfase Agua-aire Pero en el medio Como que no No tiende a alimentarse O se alimenta En menor proporción ¿No? Entonces una carpa Esta sí Puede que uno Le tomen Al cruce Pero no Porque a uno Le va a llamar La atención ¿No? Pero no es que esté comiendo Sino que Cuando comen Comen En el costado En el borde ¿No? Otra posición A ver Todo esto Que yo les estoy mostrando Son Buenas condiciones Es decir Uno encuentra una carpa Haciendo tiling Es excelente Uno encuentra una carpa Haciendo Patrullaje Por el costado Va, busca, busca Excelente Que va y se mueve De forma errática Es lo mejor Ahora ¿Qué sucede? Si uno encuentra Una carpa Haciendo tiling Hay que ver Si está en una estructura Muy Una corriente fuerte Agua en movimiento Y el agua es profunda O no Pero agua en movimiento Bueno Hay que ver Qué estrategia de pesca O cómo encarar Esa carpa Y ahí podemos empezar A ver algunas cosas Que tienen ventaja Sobre otras Esto es muy bueno También Filtrar Filtrar Es la carpa Hasta arriba Saca el hocico Digamos Saca la boca Y empieza Come ¿No? Está filtrando Alguna espuma O estás A veces están comiendo Por ejemplo Esta de la foto acá Estaban comiendo Había una eclosión de efémera Esto fue en pleno invierno Y estaban En pleno invierno Una eclosión de efémera Era un día increíble Sí Aunque no lo crean Hay Hay algunas efémeras acá Que eclosionan Días buenos Y Y bueno Estaban comiendo Estaban comiendo las efémeras Como si fueran truchas Pero no es lo mismo Ya les voy a contar Cuando lleguemos a parte de secas Pero simplemente esto De que las ven ¿No? Y no es lo mismo A esa carpa Que está Como con falta oxígeno ¿No? Es otra cosa Ok Estas pueden ser Grupitos Claro Porque eso suele confundirse Grupitos de carpas Que están Comiendo de la espuma ¿No? O Son Dos o tres carpitas Una carpita Que va Se mueve Por una línea de comida O Va por Distintas partes del pool Comiendo O se mueve por el costado ¿No? Después Carpas que suben a comer Les llamado yo ¿Qué es lo que hacen? Uno las ve Suben Comen Bajan Suben Comen Bajan Y van desplazándose Van desplazándose Por arriba de la película de agua Generando una estela ¿No? Se va generando una estela Entonces Esas cartas Realmente están muy activas Una situación Que no se da siempre Pero que Cuando se da Es porque están Las condiciones Bárbaras Para pescarlas Y son ideales ¿No? Y no se dan en todo el río Se dan Quizás en un grupito En un pool en particular Que entra una corriente Y bueno Van ahí Se mueven por la corriente Por arriba Hay un videito también de eso Y las que no hay que tener en cuenta Son esas que tienen Movimiento corporal Robótico Ahí lo tengo Es decir Aletas pegadas al cuerpo Quietas ¿No? O Simplemente Van Así desplazándose En esa posición Muy robótica Muy recta ¿No? Es una pérdida de tiempo Es pérdida de tiempo Atacar eso Pérdida de tiempo Total Pérdida de tiempo total Acá es Me parece a mí Que es una Algo que vos lo acabas de decir Optimizar el tiempo Optimizar el tiempo Es fundamental Es lo que Lo que realmente Hay que hacer Porque En todos aspectos Yo siempre digo Esto es una cacería Ustedes van a cazar Tienen que tener La escopeta Sin el seguro ¿No? Para ya apuntarle Porque Tienen que tener Un poco de línea afuera Ya la mosca Bien puesta Estar preparado Incluso hasta yo pesco A mí me gustaría Tener un cañero acá O llevar eso Que te llevan En el carrito ¿Viste? En el golf Con las cañas Porque Claro Porque perdés Perdes oportunidades Por ejemplo Cuando estoy guiando Y que Vamos a pescar carpa Bueno Llevo Una caña Con hilo Una caña Con línea Tradicional Con una ninfa Y una caña Con línea tradicional Que por ahí Es la del cliente Con una seca Entonces Tengo todo Yo llevo dos cañas El cliente lleva una Entonces va Y mira Tira ahí Y bueno Y cuando se da la oportunidad De la seca Tomá Sin tener que desarmar Cambiar Porque son a veces Momentos Son de la mitad Chiquitita de tiempo Exacto Muy acotado Entonces uno tiene que En eso Tiene que Ser muy Muy Estar muy bien preparado Hay que optimizar No se puede tomar El tiempo Que se toma Con la trucha En donde por ahí Por ejemplo Agarra una estructura ¿No? Y dice Bueno a ver Esta parte la pesco con hilo Acá vamos a cambiar Vamos a poner Una seca Vamos a empezar con seca Después vamos a Pasar a No sé A tándem Seca ninfa Ah no funcionó Bueno ponemos otra Vamos cambiando de método Y nos vamos manteniendo En una estructura Y capaz que le sacamos No sé Diez truchas A una misma estructura Y estamos Capaz que nos pasamos Tres horas pescando En Trescientos metros de río Por decir ¿No? Acá no Acá Uno empieza Uno cambia Uno puede estar Un poco más tranquilo Sí Pero hay que esperarla Hay que esperar Que se acomode Cuando uno asusta a uno Se desacomode Bueno hay que esperar Que se acomoden de vuelta Por ahí lo he hecho Lo he hecho Y hemos pescado En pocos metros de río De una manera De una manera Digamos distinta Pero Realmente La dinámica Es distinta Totalmente distinta Una dinámica Hay que ser Muy 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 activo En esta pesca ¿No? Ahí nomás sacamos la línea Tenemos todo listo Pum ¿No? Tiramos Hacemos un levante Y tendido Nada más Ya estamos pescando Después hay un montón De cosas Uno va a mejorar Le va a ir mejor A medida que uno Mejore el casteo Muchas cosas técnicas ¿No? Pero bueno Y en la cuestión De elegir Muchas veces Lo que muchos Cometen el error Que yo cometí Fue pasarme Horas Intentando tentar Carpas Que no iban a picar Nunca No iban a tomar Nunca Como esta Horas Horas Que meta Que meta Que meta Que meta Y claro Al final No tomaba Y bueno Y me iba la otra Y me pasaba Horas Intentando hacer Que se tentaran Con algo Y nada Cuando las tenía Capaz que a 30 metros Tenía una que estaba comiendo Y la perdí Por querer Seguir con esta Y es algo común Que la mayoría Vamos 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 Porque no Tiene sentido Pararse ¿Qué sucede? Carpas que están Comiendo Si uno la asusta Puede que En vez de salir espantada ¿No? Cambian de posición Se pongan en En movimiento robótico Y listo Y chao Se acabó No le tires más Chao Listo No le tires más Estaba comiendo Cambió Ahora cambió Entonces eso es muy importante Para mí Sí Disculpame que te haga Una pequeña interrupción Lo difícil ahí Creo yo Es como pescador Poder contener Esa ansiedad De decir La veo La tengo ahí adelante Está ¿Cómo no va a tomar mi mosca? Y le hago 4.000 tiros Y en algún momento Tenés que hacer click Que es ese que vos hiciste Y darte cuenta Que no funciona Pero digo Es medio difícil Por ahí como pescador Desesperado Truchero Superar eso ¿No? Es muy Es muy difícil Sacarse el chip Yo siempre digo Yo tengo ríos acá No hay trucho Y hay que sacarse El chip El otro día Me escribe El Fernando El gordo mozo Che Cuando quiero ir Para allá Macarrón Macarrón Quiero ir para allá Me dice Bueno Mira Leo Cuando habiliten Pero quiero que hagamos algo Quiero que lleve Dos cañas vos Y dos cañas yo Porque Porque realmente A mí me gusta mucho La carpa Y si veo una carpa Me tengo Me he configurado todo Para pescar con Trucha O sea con una seca Con nínfago Ya tengo todo listo Los dos equipos Para pescar trucha Y resulta que voy caminando Y encuentro una carpa Y la encuentro a tiro Y me tengo que poner Un costado Desarmar La caña Donde la tenía la línea Desconfigurar todo Poner una mosca Para carpa O sea Se entiende En cambio Si voy a tenés Dos y dos Y ya vas armado Perfecto Vas encarando Distintas situaciones Podés pescar carpas Y trucha Y muchas veces ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay que sacarse El chip de la trucha Hay que sacárselo O sea O vas a pescar trucha O vas a pescar carpa Si vas solo ¿No? Estoy hablando Pero ir acompañado Es lo mejor Es lo mejor Ir acompañado Porque vos podés encarar En estos ríos Que tienen las dos especies Las dos ¿No? En otra situación Otra cosa que se puede hacer O bajo pescando carpa Y subo pescando trucha Pero es así Uno empieza A plantear la estrategia Y hay que sacarse el chip Se encara totalmente distinto Fijate que ya No pesco la estructura Empiezo a ver otra historia ¿No? Los comportamientos Y miren esto Que esto me parece fundamental Este gráfico Lo repito siempre Que lo puedo Este gráfico No es de diseño mío Este gráfico Lo diseña Tito Fontana Y yo le pedí permiso Para digitalizarlo Y lo digitalicé Y me parece alucinante El gráfico ¿Por qué? El gráfico muestra La posición de nosotros Respecto al pez Y fíjense Que la peor posición Es de atrás O sea Totalmente contrario A la trucha ¿No? A lo que nos estamos Acostumbrados A pescar trucha Exacto Exacto Así que eso Entonces La mejor posición Es acá Acá Este cuadrante ¿No? Esta parte De este reloj Es la mejor posición De frente Que justamente En el arco de vista Que En el arco de visión Que tiene En principio Exacto Exacto Pero ¿Qué pasa? Esa visión Está muy restringida Cuando la carpa Está comiendo Está apuntando para abajo Ok Entonces ahí empieza A también a jugar A favor eso ¿No? Presentación ¿Dónde y cómo? ¿No? A ver Para que más o menos Se den una idea Yo he sacado Unos porcentajes Más o menos estimativo Pero el 90% De las veces Toman las moscas Que se alejan a ellas Quizás el 95% Toman las moscas Que se alejan de ellas No las que vienen Hacia ellas Las moscas Que vienen hacia ellas La rechazan ¿No? Excepto En algún momento Que estaban extremadamente activas Me han tomado Pescando trucha Un Creía que era una trucha No, una carpa Me han tomado En una deriva ¿No? Pescando Con mosquitas muy chiquititas Me han tomado En agua con corriente Bueno, no La deriva Como les digo No es No es O sea No es No es muy buena La deriva muerta Una deriva Prolija No Estamos hablando En infas Estamos hablando En mosca Que se hunden ¿No? Nada de secas Nada de secas La seca Es igual En la seca No puede Tragar la mosca Tiene que haber Una muy prolija Tiene que ser la deriva Ahora Para ninfas Lo que sucede es esto Les gustan las moscas Que se alejan de ellas Pero Incluso Ahí lo pongo Les gusta mucho El efecto sorpresa Es decir La mosca Le aparece por el costado O le aparece por arriba Le cae desde arriba ¿No? Ese efecto sorpresa Las desesperes van Y atacan Eso es increíble No lo piensan No la piensan No la piensan casi nada Excepto las COI Que piensan más que nosotros Pero la Pero la Pero la carpa común No, no la piensan Atacan El efecto sorpresa Es fundamental De hecho Es una técnica Muy utilizada Por españoles Americanos ¿No? Que se llama Drag and drop Ahora la muestro Que es eso ¿Ves? Van por arriba Y la dejan caer Hundir adelante De la cabeza Y la otra Es por los costados Por los costados Que aparezca La mosca Bien por acá O bien por acá ¿No? Que aparezca la mosca Y ese efecto sorpresa La toman Ahora ¿Dónde aparece? Si aparece por acá arriba La carpa está así No Tiene que ser por la línea de visión ¿No? O sea Hay que tener en cuenta Esas cosas ¿Cómo se imprimen los movimientos? ¿Dónde? Ya sabemos dónde Ahora vamos Voy a mostrar más detallado esto Pero cómo Es un movimiento Un estripeo Contante Pero lento No es un preador La carpa no es un preador No está morfológicamente adaptada Con un preador Aunque las he visto Acorralar mojarras Y se las comen ¿No? Pero no es un preador Así que Que va a ir a atacar Con una trucha Un dorado No, no, no Esto va a moverse lento Muchas veces Y más en esta época O más en época De agua Un momento de agua fría Que puede ser pleno verano Pero te soltaron más caudal De uno de los diques Y sale de abajo Y está fría Y se aletarga todo Realmente Entonces Bueno Dependiendo de la temperatura Del agua Y del ambiente Un poquito La carpa se comporta Como un poquito más agresiva O muy poco agresiva Ok Fíjense Este es gráfico El pescador Está marcado Como si fueran Los puntos celestes En esta fotografía Y en amarillo En esta otra Dos ángulos de tal Distinto Uno de bajo ángulo Uno de más alto ángulo Y Fíjense Que este que está acá Sería yo Uno de ustedes ¿Dónde tienen que poner la mosca? Nunca tienen que poner la mosca De este lado La línea en rojo Es porque Es lo que no hay que hacer ¿No? Si la ponen acá Es muy difícil Que la carpa la vea ¿No? Realmente la carpa Tiene El campo visual De la carpa Está ahí Está ahí ¿No? En ese círculo Entonces si pasa por acá Es muy difícil que la vea Supongamos que la ven Se le pierde vista Y no más Uno la trae un poquito más rápido Y se le pierde vista Y no más Ahora Si uno le tira El tiro ideal Es cuando se perfilan ¿No? Y le tira uno ahí Y del lado contrario Un poquito pasado Allá atrás Y uno empieza a traer Por delante Tengo una pequeña interrupción Seba La primera línea roja Que indicaste La que está a la izquierda En el gráfico Es un mal tiro Porque no rinde Pero no es porque la asusta No No la va a asustar No rinde No rinde Ok El tiro El tiro que la puede llegar a asustar Es uno que le pegues muy Esta estaba un poquito profunda Pero que le pegues muy ahí Ok Le caigas muy ahí en la cabeza Puede que la asuste O le caigas Mira Reite Pero que le caigas por acá ¿No? Es una cuestión Que si Parece que la corriente Cuando viene la corriente Vos le caes agua arriba De la carpa Parece que la vibración Le llegara ¿Viste? Y se sienten Y les asustan En cambio Si vos le caes por acá atrás Estás en ventaja De alguna forma Se la traes hacia adelante Y se la haces bajar Por la línea blanca Por ejemplo Ok Entonces O la haces caer atrás Y se las pasas por abajo Dejas que se hunde Sin que le toques con el tipe La tocaste con el tipe Y fuiste O con el líder Lo que yo estoy mostrando acá Es caer con el líder Por eso A ver Ya vamos a hablar un poco de equipo Pero Yo utilizo moscas a veces De no tanto volumen Cuando Depende del agua ¿No? Pero no tanto volumen Pero que tengan un perfil tal Que tengan mayor tasa de profundización Con dos ojitos de cadena O ¿Cómo se llama? O a veces uso un bedhead Pero Para este momento Esta situación no sería lo ideal Pero Dos ojitos de cadena ¿No? Y baja La mosca Baja rápido Pero esta agua me lo permite Ahora Cuando esto tenemos corriente Ahí se empieza a complicar Y tengo que empezar a plantear otra historia ¿No? Ahora Por ahí es mucho mejor Que le caigas por acá A que le caigas acá al frente Primero que acá al frente No la va a ver Y segundo Que puede que el impacto Fue La Termina Asustando Entonces Muy bueno Siempre de costado Fijate Y vos Fijate algo La carpa está así Pero puede cambiarse Perfilarse distinto Entonces ya tu tiro También se cambia Por ejemplo Que la cabeza La ponga acá ¿Está bien? Sí Entonces Entonces tu tiro No va a ser ahí Ahora va a ser allá Va a estar a donde está El rojo ¿Se entiende? Sí Mira Poner que gire Gire Y ahora ponga la boca ahí Y el cuerpo le queda acá ¿Está? Sí Así Entonces tu tiro Bueno va a ser el rojo Exactamente Entonces Acá empieza lo dinámico También de la pesca Una vez que la encontrás La carpa a veces Van así Se van moviendo Y tu tiro bueno Va a ser En el lado Al perfil contrario Digamos Depende cómo se te perfile Depende cómo se posicione Respecto a vos El tiro va a ser mejor Hacia un lado O hacia el otro Sí Y además Están todo el tiempo Moviéndose Por lo cual Hay un juego ahí De timing Muy puntual Muy puntual El tema De que se están moviendo Es fundamental Porque por ejemplo Esta carpa Se está bien Bien Avanza 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 Y vos Capaz que se queda quieta un rato Pero capaz que está ahí Y avanza un poco más Entonces todo el tiempo Es capaz que levanta y tendido Levanta y tendido Tiro Tiro a acomodar un poco la línea Un reach Algo que le caiga mejor Entonces uno empieza A manejar un montón De variables ¿No? Y además las corrientes Por ejemplo Si no No es una corriente fuerte Pero se mueve El tiempo Tener que tirar Y calcular el tiempo Para que la mosca Profundice Y a uno Y la carpa justo Que viene moviéndose Le pase por adelante ¿Está bien? Sí Entonces uno Tiene que jugar Con esos tiempos Un cálculo En 3D Más complicado ahí Exactamente Exactamente Y acá Bueno Esta misma situación ¿No? Quizá esta carpa Con un poquito De campo visual más amplio Por su posición Puede llegar a ver Una mosca acá Pero generalmente Cuando vos les tirás acá A veces El recorrido es más corto ¿No? Y la pierden de vista Entonces se quedan buscándola Si están activas Si no están activas Te vieron y se van ¿No? Pero acá La ideal sería el amarillo Ok La posición amarillo Caerá allá atrás Tranquilo Quizá un poquito más ahí Y empezar a traérsela Por adelante Mostrársela Acá tenemos ese colchoncito De algo Que va a molestar seguro Bueno Fíjense Al inalto Más de 45 grados Empiezan a jugar En contra de algunas cosas Y hay una técnica hoy Que por lo menos La estamos aplicando acá La pude pescar también En Tandil Con esa técnica Y la verdad Que es impresionante Lo que hace Que es el hilo Pero acá se puede hacer O caer En la posición uno Con un tiro Que es el Tukas Que es un tiro Sobrepotenciado Un tiro Un tiro de mucha energía Con un líder corto En donde uno tiene Además el pesito de la mosca Uno le da Bastante más energía Al loop Y Pega un pequeño Tironcito ¿No? Un pequeño Tironcito Volviéndose con la caña Entonces Se da vuelta rápido El loop Y quiebra Hace una bisagra Una bisagra para abajo Y entra de cabeza Exactamente Ese tiro Que sería lo mismo Que un gancho Pero vertical Entonces Cae Hace el gancho Y cae vertical Hacia abajo ¿No? Y entra en un ángulo De penetración Bastante Digamos Bastante vertical Penetra mucho más rápido Cae Y hace un efecto sorpresa Ahora Jugar con eso Con energía Con energía Bien vertical Bien vertical Y es Y es jugar Un poquito A ver Yo no lo recomiendo Para el que está Arrancando pescar A ver Si hay un pescador Que tiene un buen Destrezo Digamos Maneja muy bien El lanzamiento La destreza En el lanzamiento Es muy buena Y bueno Sí Ponte a jugar Lo que sí No lo recomiendo Para que Para la primera Carpa Porque Porque Puede uno Cometer muchos errores Y espantar más De lo que va a pescar Es una realidad Incluso hasta Hay que calcular Dónde va a ser el gancho Y caer Entonces Bueno Se juega un poquito Complicado Ahí Se pone complicado Pero una situación Que se puede dar O una técnica Más simple Con una mosca un poquito pesada Es caer atrás Que incluso No la va a espantar Un poquito atrás Traer por adelante Y dejarlo hundir Eso se llama drag and drop No Tiro acá Tiro por adelante La dejo hundir Eso es efecto sorpresa Y si no Tirar atrás Dejo hundir Y paso por adelante ¿Se entiende? Con una mosca pesadita Un poquito pesada Ahí la ventaja Igual la estarías teniendo Con la uno Con el mecanismo del uno Que le apareces Por arriba Por arriba En vertical En lugar de hacérsela Pasar por abajo Por abajo Esa sorpresa Esa sorpresa La tenés más en el uno Sería En el uno El uno es un efecto sorpresa Increíble Y aparece Chao Listo Igual el dos es bastante efectivo Pero el uno Es muy efectivo Muy utilizado Ahora Algo que es espectacular Para esto Y que uno tiene Una tasa de profundización Increíble Y que uno puede tirar allá Bajar O puede tirar acá Traer y hacerla bajar O el efecto sorpresa O el efecto sorpresa Esta bajada También puede ser Que tengas una carpa Al lado tuyo Y le haces tipo Saquito de té Ojo Es totalmente válido Es con hilo Con hilo aumenta La tasa de profundización La mosca es más pesada Todo baja Y vas rapidísimo Y sortear Digamos Pescar estas carpas Que en algún momento Son una complicación Más cuando el agua Está en movimiento O están en el pool Muy muy abajo Que realmente son Una complicación Pescar estas carpas Es A ver Yo ya no la pienso más No me pongo a jugar Más con línea Lo hago con hilo Ok Porque Por eso llevo Las dos cañas Porque Listo Tengo esa carpa Que está allá abajo En el pool Allá abajo Baja rapidísimo Tú 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 listo Y la toman O tengo en una corredera Tiro con hilo Bueno Son ventajas Que tiene el hilo Respecto a lo otro ¿No? Como en todo Pesca tradicional Con línea Que es lo que estamos hablando Lo que veníamos hablando Digamos la base Pero Esto es lo mismo Así que no voy a repetir mucho ¿Cómo serían los equipos Que por lo menos A mí me parece Que son los números de caña Que van a servir Tanto acá Como incluso Hasta en otros lugares Del país Del 3 al 5 El 5 ¿No? Nos acercamos Más a la pampa Esa zona Va a andar muy bien Una caña 3 4 Va a andar muy bien Por acá Yo uso equipo Número 4 Fíjense Acá tengo Los dos equipos El de línea Y el de hilo Los dos equipos Líder cónico Monofilamento ¿No? Con una longitud mínima De 9 pies Pero siempre yo trato De extenderme unos 12 pies Considerando A veces el otro día Estuve con Entre casi 14 15 pies Pero Considerando de que Primero La línea Que yo tengo Tiene un diseño tal Que me va a permitir Hacer que llegue energía Al final del líder Para poder dar vuelta Una mosquita de estas ¿Qué tipo de mosca? Y hay que considerar Que son moscas Que tienen volumen Que pueden ofrecer Resistencia al aire Y que tienen peso ¿No? O sea Un ojo de cadena Dos paredes de ojo de cadena Plomo O una tira de ojo de cadena Por abajo Entonces uno empieza También a tener en cuenta Eso No es una mosca seca Yo Los terminales Que utilizo Entre 4 y 5 Ya 4x No lo uso más Prácticamente Pesco todo Entre 5 Y hay un terminal Que uso de 0.14 Que sería un 5.5 Que anda bien Anda muy bien ¿No? Ya sé Que con las carpas Que hay acá Se me mandan a correr Y cortan Ya son Sí Por más que uno maneje No El ángulo De pelea Y todo Se empieza a complicar Son Tienen mucho volumen Entonces la resistencia Que ofrecen Y ya empieza a complicarse No tiene sentido Con un 5x Va a andar muy bien Línea de flote Way forward ¿No? ¿Y cuáles? A ver Acá yo Me parece a mí Que algo muy importante Es prestarle atención Al diseño de la línea ¿No? Cono delantero Tenemos el torpedo Y el cono delantero Que sea corto Un cono delantero corto Que permita Transmitir mucha energía Que llegue al líder ¿No? Además Nos da la posibilidad Porque para mí Es tremendamente versátil Porque dicen No, son líneas para ninfa O para dar vuelta streamer No, para mí Es totalmente versátil Porque uno puede Con una línea de esta Alargar Completamente el líder A una A distancias realmente Importantes 15, 18 pies Para hacer una pesca Casi con el líder Y o sea O una pesca muy larga Con una Presentar una sequita Con un apilado Y pueden lograrlo Con una línea De este tipo ¿No? Y sin Y dejando aparte Digamos Sin utilizar una línea Esas de presentación Que para mí Ahí ya se complica Manejar un líder Tan largo Con una línea De presentación ¿No? Entonces esta línea Para mí Es muy versátil Sí con las moscas Sí con las moscas Que vos estás considerando Digamos Porque si Tuviéramos Con una 18 Número 18 Una Adams Es una cosa Digamos Acá es otra historia Totalmente Una línea Por ejemplo Pero igual De igual forma Fíjate que si Ya se empieza a complicar Si alargas el líder mucho La energía que llega Es muy poca Te empieza a complicar Más el viento Entonces Una Una línea esta Para mí Cumple toda la función Nos podemos extender Nos podemos acortar Incluso A veces te acortás tanto Que tenés energía de más De sobra Y pega el chicotazo Yo ahí digo Bueno Cuando me pasa eso Alargo un poco Porque lo que no quiero Es eso justamente La presentación Que sea suave Que caiga suave ¿No? No me gusta a mí Los líderes cortos O muy cortos Justamente por eso Porque La presentación De este tipo de moscas Es muy agresivo Muy agresiva Y lo que yo quiero Es que caiga suave Y que profundice Entonces Trato de extenderme Hasta el límite Hasta lo que más me permite Ya cuando empiezo A tener problema No ¿No? Pero por ejemplo Un error que he visto Muchos que han venido Que cometen Es que tratar De pescar Y castear Este tipo de mosca Como vos lo acabas de decir Con una línea De esas de presentación Y se les recontra Complican Hacen 20 falsos camps Más de lo normal No presentan Como tienen que presentar No se termina La vuelta al líder Se les recontra Complica la vida Entonces en esto Me parece a mí Muy interesante ¿No? Después las cañas Por ejemplo Las cañas Generalmente Lo que utilizo Son cañas De nueve pies ¿No? Nueve pies Nueve pies y medio Y Que me permita también Jugar con unos líderes Un poquito más largos Y reel Lo más silencioso posible Lo marco así Porque me parece fundamental ¿No? Que sea bien silencioso El reel Eso O Si no es silencioso Sacan un poquito de línea Correcto Y van jugando Con esa cantidad de línea Las moscas A ver Las moscas Para mí Las moscas Para carpa Imitan Y no imitan Pueden ser Que uno diga Bueno ahí tiene una caja Donde parecen todos odonatos Si Pero a la vez También son todos peludos Con algún elástico De más Colas raras No terminan Ser un odonato No es un patrón definido ¿No? Entonces Yo creo que Lo puse acá Arriba Porque me parece Importante Pueden ser odonatos O renacuajo O puede ser un renacuajo Que imite un odonato O sea No es No es algo Definido Son patrones indefinidos Que sugieren algo Pero que tienen algo Que es fundamental Que es vida Ok Hay materiales Que le dan vida Como marabú Como conejo Como pelo de angora Davines de pelo largo Algunos elásticos Bien blanditos No sé Elásticos así rígidos No son muy buenos Por ejemplo Estas moscas Las descarté Completamente De mi caja Las tengo ahí Pero Las que tienen Es un elástico Muy rígido No Esto Fíjense Esto es bien finito Lo que hago Es las desarmo Y lo dejo Lo más finito posible Bueno A ver Y después Tenemos moscas Que tienen Algunas colitas Y después Están las otras Que imitan Algún fruto Alguna semilla Algas Esas que imitan Algas Y esas Bueno Ya están imitando Algo Mojarras También Alguna Larvita Alguna Lombriz O sea Caracole Hay un italiano Que se llama Massimo Leonardi Que pesca Con unas imitaciones De caracole Escremento Germán Agüero De Gucaccia Pesca con una mosca Que imita El excremento De la nubia No porque se lo comen Huevos Por ejemplo Están pescando Coy Con imitaciones De huevo Un inglés Dayface Que es Reino Unido El loco Pesca Coy Con imitaciones De huevos Y Realmente A mí me empezó A sorprender Ahora que esto Que me estaba Empezando a contactar Por el tema De las moscas Para carpa Que No es el único Sino que hay varios Que las pescan A las coy Con esas imitaciones Entonces bueno Fundamental Es el diseño De la mosca En función De lo que vamos A A donde vamos A ir a pescar Acá lo puse En rojo Me parece Importante Poco brillo Y materiales Con vida Eviten mucho brillo No les gusta mucho El brillo Incluso hasta yo Le saco el brillo A los ojos de cadena Los quemo Los templo con agua Los trato de quemar Le saco un poco El brillo No Hay algunos Que pescan Con brillo Y les va bien Pero No es Muchas veces Son desmotivo De rechazo El brillo En aguas claras No Que sea El agua Que es Lago Río Movimiento Agua profunda Todo No Lo que va Va Los patrones Que pueden andar Muy bien En función De los caudales Lo he notado Pero cuando están Bajo los caudales Andan muy bien Las moscas De poco volumen Que son Chiquititas Que uno Algo más Más parecido A lo que Del ambiente Ahora Cuando empezamos A tener un poquito Más de volumen Se empieza a complicar Y ya la carpa Como que ya no presta Tanto atención A lo más chiquitito Y por ahí pasa Si uno le presenta Algo un poco más volumen Puede llegar a tener Mejor resultado Y en aguas turbias Es muy importante El volumen ¿No? Es tener Una mosca Con buena Carga de material Incluso hasta a veces A ver No hablé de los lastres Pero los lastres Las moscas van a nadar Estas invertidas O pueden que queden colgadas Entonces Y que sean simétricas Que sean iguales Para todos lados Entonces La carpa De donde venga La agarre Sea lo mismo O que Como digo Vengan nadando invertidas Entonces el lastre Va a ir en La zona La pata Que puede ser Dos ojos cadenas Un ojo de cadena Ojos de plomo Una tirita de plomo Puede ser Un Bethead De tonteno Puede ser también Por ejemplo Yo tengo mosca Una mosca Que le pusimos Metamórfica Que es balanceada Ya le voy a mostrar ¿No? Fíjense Algunos patrones ¿No? Como este Nada han invertido Los anzuelos De pata corta Y el gap Bien ancho Fíjense Que bueno Materiales con vida Como le decía Esta otra El Cachucarp Que se llama Cachucarp Que es Pelo de angora Mucha vida Esta es una máquina Anda impresionante Esta mosca Muy simple Una colita de conejo Davin de angora En Davin Loop Aplicado como Davin Loop Y una ala Ahí de conejo También Muy simple Esta es lo mismo Pero sin la cola También anda muy bien Ok Esto tiene mucha Vida ¿No? Esta anda muy bien Cuando tenemos O sea La mosca Tiene que ser planteada También en función De las situaciones Que nos vamos a encontrar Por eso Tengo moscas Que tienen poco peso Nada de peso Y mucho peso Porque Puede que encuentre Una carpa Que está bien Fondeada en una corredera O puede que la encuentre En un flat Con media cola afuera A 15 centímetros De profundidad Y no le voy a ir A tirar la mosca Más pesada ¿No? Tengo que hacérsela Bajar suave Casi apoyársela Arriba Que baje suave Entonces Empezar a jugar Y planificar Nuestra caja de mosca En función de Qué es lo que nos va a ofrecer El ambiente Acá ofrece Muchas situaciones Aguas bajas Cuando hay actividad Si no En esta época Generalmente Es muy raro Pero fíjense Qué contrastante O están comiendo Algo arriba Arriba En la entrada Del pool En la entrada De la corredera Del pool Sí O las encontramos Fondeadas Allá abajo En el pool Son los dos extremos Los dos extremos Pero Generalmente Están abajo Fondeadas En el pool Entonces Con esta mosquita No llegamos Con esta mosca No llegamos Vamos a estar Un día Para que baje la mosca Entonces hay que plantear Otra historia ¿No? Y la presentación Lo mismo De recién No vuelvo a repetir Y acá está También lo hablamos Drag and drop Y tu cas Perfecto Y pesca Pesca con secas ¿No? Fíjense También Un patrón que anda Muy bien Es este Gerhard Caddy Anda muy bien Pero no porque Imite un Caddy Sino porque La carpa Hay un vedito Donde tengo una Que se come un palito Entonces Imita algo Que está ahí ¿Está? Es algo más Del cosmos Digamos Ahí De ese ambiente Entonces La carpa Lo debe interpretar Como si es Una basurita Un palito Una hojita Algo que se lo va a comer Simplemente ¿No? Fíjense Configuración del equipo Más o menos lo mismo Y acá Lo mismo Yo uso Condo delantero corto Y lo que hago Es extenderme Con el líder A por lo menos 15 pies Para evitar Todo tipo De drag ¿No? 15, 18 pies 12 pies Cuando no queda otra Pero Trato de extenderme Lo que más pueda Y acá Lo mismo Que para trucha ¿No? 5, 6, X No, no es recomendable Pero bueno Por eso lo puse Como que lo que intenten Pescar ¿Y qué es lo que más Importante De la pesca De carpa Con seca? La pesca de carpa Con seca Lo más importante De todo es Otra vez El lenguaje corporal Hay una carpa Posta en una corredera Y viene Viene a corriente Está ahí abajo Y uno le tira una seca Y no No la va a ir a tomar Hay una carpa Que está en un flat Y uno le pone la seca Ahí arriba Y no va a hacer esto Es muy difícil Que haga esto Generalmente No lo hace Y generalmente La terminamos asustando ¿No? A veces lo puede llegar a hacer Porque no hay absolutos En esto Puede que alguna vez Les pasó Viene la carpa ahí Le tiraron la seca Uy subió La tomó Perfecto Que es una suerte bárbara Generalmente No lo hace Eso es parte Del chip truchero Exacto Eso Hundiendo una trucha Está en una correra Le tiran una seca Viene Va a subir a tomar La misma situación En un pozón Viene patrullando Le tiran adelante Dejan ahí Va a subir a tomar Ahora En este caso No En este caso Lo que tenemos que volver a ver Es el lenguaje corporal ¿Qué ver? Esto Las bocas arriba ¿No? La carpa con el Con medio lomo afuera Que viene avanzando Por el Por el pool Generando una especie Estela Y va Busca ya Busca Vuelve Se vuelve Vuelve a subir Esa carpa La que sube Baja Vuelve Se desplaza A otro lugar Sube Como que está tomando Algo arriba La que está En las espumas Las boquitas O la que está Simplemente En algún rinconcito Sin que haya espuma Pero están comiendo Algo Se asoman las bocas No uno la ve Bueno esa Ahora Empieza A Esas actitudes Se dan por algo Esas actitudes Están condicionadas Por algo Generalmente Las condiciones Climáticas Muy óptimas Muy óptimas Por lo menos El patrón Que yo vengo Sacando estos años Es Que tiene que ser Un día Que no sea Extremadamente Caluroso Extremadamente Caluroso Que Insoportable No Sino que sea Un día Que haya Alrededor De los 24 Grados Muy agradable Al cuerpo Y que no haya Nada de viento Y que el agua Esté alrededor De los 20 grados Ok Ok Entonces Que esté Muy agradable Y no haya Nada de viento A veces Me ha pasado Que Estamos pescando Se corta el viento El día es agradable Se corta el viento Y empiezan A comer arriba Y Y eso realmente Es increíble Ahí se me está quedando Sin batería Ahí está Perdón No dale tranquilo Escuchame Aprovecho y tengo Una pregunta Comentario Ahí Es decir Si la carpa No te manifiesta Que va a comer arriba No pierdas tiempo No No pierdas tiempo Con querer pescarlas arriba Entonces Por ejemplo Lo que me ha pasado Hay un chico Que ya viene Ha venido como Tres veces De Mendoza A pescar Le encanta La pesca de carpa Y quiere volver Y quiere volver Bueno Che Seba ¿Cuándo puedo? Bueno Quiero pescarlas Esta vez con seca En diciembre No En noctubre Le digo Quiero pescarlas con seca Bueno Le digo Mirá Veamos ¿Qué se puede hacer? Como está cerca Se puso Empezamos a ver Le digo Vos podés El día que Digamos Yo te digo Este fin de semana El sábado Yo a veces puedo salir En la semana A veces no Sí Dice El sábado Bueno Mirá El sábado De las 8 de la mañana A las 11 de la mañana No va a haber nada de viento Y va a estar bastante agradable Ya estamos hablando Creo que era No era octubre Era diciembre Por ahí Me voy para allá Se vino Tuvo 10 oportunidades Para pescarla con seca 10 oportunidades Increíble Se las perdió todas ¿Y sabe por qué se las perdió? Una Que hizo tomar Eso Todo Porque ¿Cómo se llama? No podía llegar A la zona A las Líneas de comida Donde estaban Le costaba muchísimo llegar Ajá Entonces Y llegar con precisión Entonces eso Le complicó muchísimo ¿Viste? Pero bueno Las vio Y se volvió loco Las oportunidades Estuvieron Claro Tuvimos 2 horas De oportunidades 3 horas de oportunidades Después Se largó el viento Y se cortó todo Y a veces Y a veces lo que pasa A veces el momento O se pone Muy caluroso Y ese día Creo que fue calor También Mucho calor Y se cortó todo Entonces Están Pero que lo que Como ves Te tiene que insinuar Que está tomando algo Te tiene que insinuar Y creo que es parecido Para lo que pasa en Ucacha Lo que pasa por lo que vi Tiene que estar ahí Que uno la ve arriba Que está buscando Y uno le puede tirar Y a veces toman los indicadores Las moscas Las moscas Para seca Bueno Podemos hablar El jarkadi Está Para chute Anda muy bien Cuando Esta me anduvo muy bien La puse ahí Porque fue un día Que había una eclosión de efémeras Y bueno Anduvo muy bien Lo que sí que Fíjate Hay un detalle Y fíjense algo importante Cuando la encuentran en la espuma No le tiren nunca Algo con blanco Porque no la van a ver Entonces Arriba El poste Que sea De algún color ¿No? Esta es ideal Esto es una moscita Que Que queda El poste Vos luego estás viendo Y te queda esta parte Semi sumergida Que es de David Incluso está En un anzolito Un poquito más pesado Y Uno la ve Y la toman La toman Espectacular Medio como Que no es una seca Es ahí Una cosita Medio emergente ¿No? Que está ahí En la película De agua ¿No? Un poquito más abajo Y después Estas algas flotantes También andan muy bien Que uno las hace flotar Principio de temporada Acá en San Luis En los ríos Bueno, igual que en Córdoba Los ríos están bajos Sí Hay mucho Muchas algas Y En un momento Se empiezan a desprender Las algas Se van a soltar Y derivan Las algas Claro Y se las toman A la deriva En ese caso La deriva Anda muy bien Por ejemplo En ese caso La deriva anda muy bien Igual que la deriva Con una seca ¿No? Vamos a hablar Esto ya les hablé Lo mismo A ver Lo mismo que les decía No A ver Voy a Rescatar algunas cosas Cuando están en la línea de comida Viene la línea de comida Y que está la carpa Ustedes la ven Que come arriba Va, se mueve Se desplaza No hace como la trucha Que se queda en un lugar Esperando la comida Sube Sube No, no Va, mueve para acá Se mueve para allá Es como más histérica ¿No? En ese aspecto Se va moviendo A lo largo de la línea de comida Vuelve Aparece otra Después otra Que está en el En el borde Y así Entonces Plantear acá la estrategia Y bueno Hay que ser Uno no puede hacer Esas derivas largas Que hace ¿No? En una corredera Esperando que una trucha Sube a tomar ¿No? O presentándole Capaz que Un metro y pico Más adelante De la mosca A la trucha Y esperando que la trucha Que pase por la zona esa Por la zona roja Digamos Y la sube a tomar No Acá Como van arriba Se van moviendo Desplazando Uno tiene que lograr Una deriva corta Una deriva buena Y corta Ok Pero a veces ¿Qué pasa? Está del otro lado Entonces tenés que tener Porque Y tenés un montón De corriente Que te molesta Entonces Correcciones Apilar Entonces tenés que Entrejugar Entreapilar La mosca Que caiga En la zona Donde la carpa Se la va a ir a buscar Y a veces te hacen esto Mirá Y vos decís ¿Qué pasó? Y te quedás Como diciendo ¿Qué pasó? Pero si estaba Venía bien Y volvía a tirar Y cuando vos Estás así La corriente Acá Porque no sé O no Corregiste bien O el líder No se te apiló bien Y la draga Y Chao Y después Pero a veces Y otra Otra cosa muy buena Que hacen esto La toman Y si no la toman Bien Con ganas Se les queda pegada Al labio La desesperación Que te agarra ahí Yo no te lo puedo Imagina Porque si vos Te quedás mal Asustás Hacés el lío Entonces Ahí se les queda pegada Y la van empujando Y vos decís Ahí está Ahí viene A veces Así que Esto es importante Bueno Ahí está Como te digo 30 centímetros 30 40 centímetros Adelante Y ya te estás yendo Porque fíjate Que viene acá Está comiendo ahí Está comiendo ahí Levanta ahí Se mueve para un costado O tu mosca por ahí Pasa por ahí Es insistir 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 Si vos la seguís viendo Y en ese momento Tienes que estar Completamente callado Porque eso que están arriba ahí Hablas De generar un ruido raro Y se van Completamente callados Con la línea acá No saques línea Nada Insistir Insistir Hasta que esté en la trayectoria Y la pueden llegar a agarrar Es muy probable Pero ahí hay que insistir mucho Sí, sí Mientras Digamos que mientras la carpa Mantenga su Actitud de comida Ahí arriba Es cuestión de que Aproveches la oportunidad De esos 30 centímetros Que te da Para pasarla por el lugar correcto Insistir Insistir Exactamente Insistir Insistir Es muy importante Eso Muy importante Bueno Pesca con hilo ¿No? Pesca con hilo Carpas con hilo Total Nos vamos al otro extremo Dale ¿Cómo configurar el equipo? Bueno Ya entramos en esto Si quieren Si hay alguna pregunta Más o menos Ya lo habíamos hablado Que ya los han dado Algunas cosas Pero básicamente Un nylon ¿No? De 0.18 0.16 Al cual Tengo un Un típet Ya acá no tengo aparejo De dos ninfa Nada Tengo un típet Más o menos de No muy largo Para que ustedes Tomen la punta del hilo Como referencia Porque tienen que saber Por dónde viene la mosca Más o menos si no la ve Y Al final De ese típet Por ejemplo Puede ser El largo Desde el hombro Puesto a la mano Estiran Es el largo Listo Total no se ve nada Esto no se ve ni el hilo No se ve nada Un típet De 0.15 0.14 Nada Que ande por ahí En este caso Por ejemplo Yo pesqué una carpa Muy buena con hilo Y tuve que poner un trequi Porque el anterior Me reventó todo Yo sabía que si me tomaba Me reventaba todo Y me tomó Te jugaste Me jugué Me jugué Pero lo hice Lo hice Y el chico que estaba Al lado mío Ramiro Ramiro Pitaluga Que es de ahí De Mar del Plata Me dice Y la busco La busco No, no Dejala Dejala Era imposible Era imposible Traerla Era un animal Increíble Entonces ¿Cuándo con hilo? A ver Agua en movimiento Grandes pools Y carpa en tiling Mayor de 45 grados Esas situaciones Donde tenemos Agua en movimiento Agua muy rápida Y nosotros vemos La carpa que está comiendo ahí Incluso está haciendo Medio tiling Le va buscando Está en la corriente Y tenemos O tenemos un pool grande Y la tenemos allá abajo Comiendo O tenemos una carpa Que está en agua lenta Pero tenemos Así a 45 grados Ni hablar de carpas Que están a 45 grados Y en agua en movimiento Eso es lo peor del mundo De hecho Hasta que no Le agarramos la mano al hilo Con las moscas Que yo les voy a mostrar ahora Que puede ser Cualquier tipo de mosca Pero con este tipo De adaptación Digamos Hasta que no le agarramos La mano al hilo Yo esas carpas Que estaban a 45 grados O incluso a veces más En una corriente Así metidas allá abajo O en los pools Allá abajo Jamás Me puse A perder el tiempo En querer pescarla Por más que tenían ganas De comer ¿No? Prefería ir a buscar otras Que tenía más Mejor a tiro Más accesible Más accesible Más accesible Entonces Esto Me solucionó Un montón de cosas Entonces ahora yo llevo La caña con hilo Y la caña Con la línea ¿No? Y si pudiera llevar una Con la seca También la llevaría Pero ya es una locura Ya Sabés como rayos Los equipos también Porque incluso La podés colgar acá Pero se complica Entonces este tipo de aguas ¿No? Aguas Correderas muy rápidas Incluso en la entrada A los pools Bien rápidas Estos sectores acá Bien rápidos Estas carpas en tiling Estas aguas en movimiento ¿No? Aguas correderas La que está acá a la orilla Uno la puede pescar Tranquilamente con línea Ahora las que están ahí No Las que están ahí Empieza a complicarse Porque la línea Nunca La tasa de profundización Es muy baja La línea ofrece mucha resistencia El líder Todo Entonces Uno empieza a complicarse Para poder bajar rápido Se puede hacer Sí Con una línea Con una mosca Extremadamente pesada Pero ya empezamos Descalibramos todo el equipo ¿Se entiende? Ok Sí, sí, sí Totalmente Y a veces no te da No te da la distancia Con la que podés anticipar el tiro Para que baje A la profundidad que necesitas No Porque la ventaja del hilo Es que el hilo es un cuchillo Es como si tirara una piedra al agua Sí, sí Baja básicamente Sin resistencia Muy poca fricción Muy poca fricción Además Sumale que tengas viento El viento sobre la línea Te va a generar arrastre La línea misma Te genera arrastre Todo te genera un drag Digamos Por cierto modo ¿No? A ver Moscas Esta mosca espectacular Cabeza de tunteno Muy poco material Apela una colita De tres hebritas Cuatro hebritas de marabú Y una plumita acá Que es de un cuellito Color negro así Con dos plumitas Muy poco densa Eso anda espectacular Y es media mixta Es media entre perdigón Y mosca Sí, es un perdigón Con cuello y cola Exacto Es una mosca media mixta Entonces esta parte Es con uve Y esta parte no Esto anda Sí Pero tiene mucha resistencia Esa cantidad de material Esto es Entonces se complica un poco más Esta lo mismo Le pasa lo mismo Que esta otra Funcionan Pero tienen mucha resistencia Ahora Yo estoy manejando con esta Y con esta Esta para cuando tenemos agua Agua baja Agua Poco volumen de agua Y esto cuando queremos meter Cuando estamos pescando Un poco más Estirando con todo el armamento Ahí Exacto Exacto Yo te diría que Incluso Básicamente usar esto Ya está O cualquier tipo de mosca Carpera Con esta extensión de tanza O de En este caso Amnesia Y esa bolita De plomo Esta tiene 0.45 Por ahí Vos le podés ir variando El peso En función de lo que vos querás ¿No? También tiene que ver La potencia de tu caña Para poder Para Con la cual se va a cargar Correctamente ¿No? Son cañas para pescar Con hilo O con ninfa Entonces Con qué estás jugando También ¿No? Pero Básicamente Eso Esto Es fundamental ¿No? Esto Esta mosca No podría Yo si voy a pescar No me puede faltar Aunque sea Llevar 4 Viste Que si bueno Por lo menos Andan muy bien Eso directamente Disculpame Directamente Cuando las atas Le dejas el tag Ese de amnesia Y después En el río Le pones El Mira Se puede hacer eso O se puede directamente Ponérselo Y le pones un poquito De UV Y lo sellas Un poco más Ah ok Entonces queda Un poquito más resistente Y yo incluso A veces las pinto Con fibrón Indeleble negro Como que le saca Un poquito el brillo Al plomo Que no tenga brillo Claro Esta es 0.48 0.45 Una cosa 7 Como se llama Este plomito Pero Andan muy bien Esta mosca Muy bien Además el peso Está equilibrado Está puesto De una forma Que la mosca Se balancea mucho Y anda muy bien También El anzuelo Tipo Jig Son moscas Que se llaman Moscas balanceadas Se balancea muy bien Es espectacular Cómo se mueve Tienen muy buen resultado Muy buen resultado Realmente La presentación Lo mismo ¿No? ¿Qué pasa? Acá vamos a empezar A tener en cuenta ¿No? Para los lanzamientos Del hilo Bueno Son tiros de tensión Permanente O tipo O tiros ovales ¿No? Por un lado Por el otro Hay distintos tipos De tiros Con hilo Que se pueden hacer Pero básicamente Respetando la regla De los 180 grados Pongo la línea El hilo atrás Es donde voy a salir En la dirección contraria De una forma prolija ¿No? Entonces tiro Y Por ejemplo Presento Esta carpa Estuve en una corredera Mucho En situación ideal Para el hilo ¿No? Entonces yo voy a tirar Allá atrás La corriente me lleva Sin esa vibración Que voy a generar En el agua Entonces no la asusto Baja rapidísimo Y se la voy estripeando Por acá Y cuando llego Se la voy estripeando Manejando el hilo Y la punta de la caña ¿No? Y Se la muestro Y Salen a buscarla O sea No hay forma La ven Vos podés ponerle Donde vos querás ¿Cuál es la desventaja? Que empezás a tener Un poquito Falta de precisión ¿No? Entonces ideal Para aguas profundas Agua en movimiento Corredas profundas Esas carpas Con ángulo de tiling Mayor a 45 grados Ideal Esta carpa Fue la que saqué con hilo Fue Un chancho Una locura Linda chancha Sí Sí Fue una locura Fue el tandil eso No se recomienda Mucho en aguas chatas A no ser que tenga Un buen manejo O que empiece a manejar El tema de los pesos Mucho mejor ¿No? Para poder proyectar Los lanzamientos Los lanzamientos no son tan precisos De la energía Y después Y después bueno Yo queríamos contarle un poco De otro ambiente Esto es ucacha En cordo Totalmente distinto En donde la pesca Es distinta Se pesca Con líderes cortos Con Un indicador de pique En agua Estas aguas No tienen Fíjense Donde me llega No tienen Ni Nada de agua Como mucho 30 centímetros Y una Una pequeña Indicador Y una mosca Que no tiene nada de peso Entonces estamos hablando Otra cosa El indicador Simplemente para Mostrar dónde va a pasar La mosca Para ver dónde va a pasar Y generalmente Lo que hay que hacer Es pasarla de atrás Hacia adelante Me he dado cuenta Como que Mientras más turbia el agua Más conviene hacerla pasar Por acá ¿No? Bien por los costados Hacia adelante Y no tanto No tanto lateral De forma lateral Sino que se pase bien Acá cerca Eso funciona muy bien En agua turbia ¿No? Y arroyo Un poquito más En paralelo Al pez Exacto Exacto En paralelo al pez Y esto Acá también Estos arroyos Acá están un poquito Más simple Más fácil En este arroyo Sino que Molesta un poquito Estar pescando Desde el río Del barranco ¿No? Y cuando te viene el viento Entonces Ahí tenés mucho drag Se te complica con la línea Se empieza a complicar Un poquito Bueno Y esto Bueno Yo saqué esa foto Para que Bueno Lo que es Esto es Tandil Esas almejas Tremendas La disponibilidad De alimentos Totalmente distinta A la que hay acá en San Luis Es otra historia Y el tamaño de las carpas Son totalmente distintos ¿No? Las carpas grandes Que hay acá en San Luis Que son como esta Esta puede llegar a haber En algún dique El dique de la Florida En algún dique Pero las carpas grandes Que son como esta Acá en San Luis Allá son las chicas ¿No? Entonces Totalmente distinto Y no Esto es lo mismo Los lagos profundos Los lagos poco profundos Estos ¿No? Y que es lo que sucede Que lo importante De esto de la pesca de carpa Es que cuando nosotros Ahora hay salgo De la diapositiva Y si quieren Me voy a los videos Dale Lo importante Esto de la pesca De carpa Es que Ustedes Siempre las vean Entonces Se complica mucho Cuando estamos hablando De lagos Que son De aguas oscuras De aguas oscuras Y ¿Cómo se llama? Y que vos Son profundos ¿No? En cambio En esos lagos Son de aguas bajas Y oscuras Bueno Uno las empieza a ver Distinto sería Si el lago En una parte Es profundo Y en otra parte Tiene un desborde Uno las puede ver ¿No? O pasa lo mismo En los ríos Los ríos muy profundos De aguas Medias turbias Y que no tengan Desborde O zonas bajas Se empieza a complicar Muchísimo Poder encontrarlo Totalmente Y entonces Y bueno Distinto pasa Por ejemplo Acá en San Luis Que tenemos aguas claras Y algunos pozones Muy profundos En donde las podemos Llegar a ver Allá abajo ¿No? Entonces también Eso es importante Acá lo que Lo que por ahí Disculpame Lo que por ahí Pasa acá Y a mí me ha pasado En algunos diques De acá Es Que el agua Esturbia Con un fondo Bien barroso Pero en general En zona de desbordes Acaba de crecer Acaba de crecer Y el agua Gana pasto Y esa es la zona Donde las carpas Se trasladan A comer En el medio Del pasto Y los lluvios El agua Sigue siendo muy oscura Y vos la identificás Generalmente Por la mancha Que hacen de barro Que levantan Que eso es El agua es oscura Pero se genera Una mancha Un poquitito más clara Que el problema Que eso te representa Respecto de lo que vos planteás Es que no sabes Dónde está la cabeza Claro Eso Mirá Justamente Mirá Me estaba olvidando De mencionar esto ¿Se acuerdan del gráfico central De esto? Es todo Ese gráfico central Para aguas claras Para aguas turbias El tema es la señal Que yo creo que lo dije La señal Que nos va a dar la carpa Acá las vemos Ahora En aguas turbias ¿Qué es lo que podemos llegar a ver? Lo que acabas de decir vos Un cambio de coloración En el barro En el río En el agua Ese cambio de coloración Se ve un poquito más claro Que se ve como una Una estela Que va dejando Bueno Ahí sabemos que está la carpa Ahora en un dique Se empieza a complicar Para saber dónde está la cabeza Exacto Generalmente En aguas En movimiento En los arroyos Como me ha pasado En Tandil Así En ese tipo de agua Están apuntando la cabeza Agua arriba Y uno ve la estela Que sale para hacia atrás ¿No? Correcto Entonces más o menos Puede calcularle Y lo otro Es la burbuja La carpa está Buscando abajo Y empieza a ver una burbuja Que es la del metano Los gases Que están metidos En el lecho Y uno Si esa burbuja Se va desplazando Y se va moviendo Y bueno Ahí tenemos una carpa Ojo Que también podemos tener Un bagre En esos lugares En Tandil Acá también Te sorprende Viste Te pican muy eléctrico Y está buenísimo Pero bueno Pero puede ser un bagre O una carpa Puede ser Generalmente una carpa Bueno Es lo que La señal que te dan Pero sigue siendo Pes visto Vos lo acabas de decir El problema que se te plantea Es donde tiene la cabeza ¿No? Entonces uno empieza ahí A jugar Y por ahí Capaz que insistirle Un poco más Para que vea la mosca ¿No? Sí Sí, sí, sí Seguro A veces A veces lo que a mí Me ha pasado Es que La mancha La mancha Esa más clara Que aparece No es No la ves vos En forma inmediata Respecto de la reacción De la carpa Entonces tal vez La estás viendo Dos segundos Tres segundos Después de que la carpa Ocició Entonces A veces vos haces El tiro desfasado En tiempo Exacto Tal cual Tal cual Tal cual Es así Uno Empieza a jugar ahí Con el tiempo A veces Muy en contra Digamos No es lo mismo Verla por ejemplo En el agua No es lo mismo Ver el lomo ¿No? Cuando empezás a ver Que se ve el lomo Ahí es otra historia Ahí empieza a cambiar Sí Es otra historia Lo otro que también Se puede ver en agua turbia Es en esas espumas Ver las boquitas ¿No? Ver las boquitas Comiendo arriba Eso está Es bárbaro Eso sin duda Les muestro un par de videos El primero es de Tiling Acordate Primero de compartir Los tenés fuera de PowerPoint ¿No es cierto? Sí Primero entonces Deja de compartir el PowerPoint Y pasa a compartir pantalla Bien Ahí está ¿Estamos? Para que todavía no te veo Dale Dale el compartir pantalla Toda la pantalla Voy a compartir Sí ¿Estamos? Ahí ya estás Aguanta un cachito Ahí estás Dale Ahí va el primer video Que es Tiling En una corredera O medio al costadito Ahí vamos Es cortito Lo vuelvo a repetir Y fíjense algo acá Que si bien la carga sedimentos Muy baja Sí Se logra ver Toda una nube acá Que está generando La carpa Eso Con más sedimento en el lecho Es lo que estábamos hablando recién Exactamente O sea que a mí Lo que me llama mucho la atención Es la que está aguas abajo O sea Arriba en el Arriba en el video La soltura con la que se mueve Sí Sí O sea Nada robótico Súper tranquila Nada Sumamente tranquila Muy tranquila Eso es lo que hay que ver Cuando uno ve Esas carpas están comiendo Esas carpas están totalmente a tiro Están bárbaras Esta es Sería un tipo de patrullaje Ok Espera No sé por qué pasó esto Ahí estamos Vamos vuelta Ahí está ¿Ves? Va a buscar Fíjense cómo come ahí Del palito Va chupeteando las raíces Y los bordes Todo ¿Eh? Y después se va Es un comportamiento Que se ve seguido Acá en los diques Eso es fantástico Eso Este es El filtrado En la espuma ¿Qué pasa? Si ahí le tiré Una mosca blanca Desde lejos No la ves Entonces Lo que te conviene Por ahí hago Con un poste De algún color Correcto Incluso 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 rayarle un poco Acá la espuma Anda bien Incluso hasta tirar Con una ninfa Que sea un poquito No muy pesada Que apenas rompa La superficie La tensión superficial Y que baje Y moversela Anda muy bien También va Es lindo cómo se ve El pico naranja Cuando estás en esa situación Cuando la ves de frente Sí Vamos con este Esperá que ¿Ves? Acá se marcha atrás Está súper tranquila Súper tranquila Esa carta Súper Ahí aparece la otra Ahí está la otra Ya Sí Un comportamiento Muy Muy dócil O sea No se las ve Inquietas Para nada Para nada El problema Que ahí tenía Una corriente Tenía una corredera Tremenda En el medio Tremenda Y ¿Vos estás del otro lado? Yo estaba del otro lado Y ese La filmé Me dediqué a firmarla Porque digo ¿Para qué me voy a poner A tirarle Si no había forma? Sí Estaban Pero Estaban bastante Del otro lado O sea Ahí debo haber tenido Un casi El 40 por de la máquina Ajá Guau Estaban Entonces estaban bien lejos Y digo No me tengo que dar la vuelta Acá que me doy la vuelta Capaz que ya desaparecieron ¿Viste cómo es? Entonces Por ahí me gusta más filmarlas Que pescarlas Esto es movimiento corporal robótico Ahora lo vuelvo a poner Me parece un tronco Acá están Eso no toma nada Muy rara vez la podés llegar a despertar de eso ¿No? ¿La ven ahí? Sí, sí, sí Va Yo la veo Eso es tan Esto es lo mejor que te puede pasar Este día Saqué Me cansé de pescar Fui tres horas Me cansé de pescar con ninfa Nunca más me pasó Después nunca más me pasó así De tal Cansé de pescar con estas ninfa Para carpas Increíble la cantidad Y me puse a pescar con seca Y clavé 15 15 carpas con seca Las conté todo porque no lo podía creer Atípico Esto fue un día increíble Fíjense Van, avanzan Impresionante ¿Ves? Va de vuelta Miren cómo toma eso Fíjate ahí Fíjate ahí a la mitad del video Hay una que está haciendo una deriva Como que va siguiendo algo blanco Hacia la izquierda Ahí la vas a ver Creo que es la que viene desde abajo Ahí Y se corre sobre el final Justo antes de que se haga la transición Esa como un Eso Exactamente Esa y la que tenés abajo Sube como una trucha A tomarla y le corre Tal cual Tal cual Sí, sí, sí Esa es impresionante Después Esta también Ese fue el mismo día Oh, Dios Que se me habla Oh, mira Qué impresionante esto Eso tenés que adivinar Parece una nutria Parece una nutria Adivinar el recorrido Y le ponés adelante ¿Eh? Sí Es una locura Cómo se ve ahí En la claridad Es espectacular Y esto Fíjense Esto está divino Y ahora mirá Hago un zoom ¿Ves? Está en la food line Ahí Mirá Miren ahora Lo que se come Ahí viene Ahí viene Un palito Lo ponemos de vuelta Esa la pesqué Me acuerdo Esa la pesqué Estuvo espectacular En la plena línea De la comida Mirá uno Había uno Del costado Acá también Pero no se ve En el video Mirá ¿Lo ve al palito? Ahí le va Sí Qué bárbaro Así que bueno Qué bárbaro A ver Este Impresionante Vos sabés que a mí Una de las cosas Que me Que yo por ahí Le digo mucho A mis amigos Que no han pescado Carpa Que tiene mucha Semejanza Con cómo se encara La pesca De mar La pesca De caribe O sea La pesca De bonfish Y ese tipo De cosas Que es más Cacería Que la de la trucha Y Tiene mucho De eso De ver En agua Transparente Y poder leer El lenguaje El lenguaje Corporal Del pez Para poder Identificar En qué momento A cuál Y cómo Que son cosas Que normalmente No digo que no ocurren Sino que normalmente No las haces Con la pesca De dorado Normalmente No las haces Con la pesca De trucha Y te lleva A afinar los sentidos De una manera Que normalmente No harías Que esas otras pescas Son típicamente De estructura Entonces Es un desafío Que es súper interesante Una pena Que por ahí En tantos lugares Esté tan mal vista La carpa Pero como desafío De pesca Es fantástico No, no Para mí Es fundamental O sea Es increíble Como te digo A ver A mí me encanta La trucha Me encanta La trucha Me gusta mucho Pescarla Me gusta mucho Pescarla Con musca seca Me gusta más Que pescarla Con ninfa También disfruto Mucho de esto De las técnicas Europeas Y me encanta Me han traído Me han llevado A pescar Truchas realmente Increíbles En los lugares Que uno no puede creer Que existe una trucha Así Pero La pesca De carpa Me puede Por más que sean Carpitas así Me puede Me puede justamente Por la estrategia Por la forma Que hay que encararlo Yo Me pongo así Busito así Gris Del color Del lugar Y desaparezco En el paisaje Y trato de acercarme Y después jugar Un poquito más Viste Decir Bueno A ver esa carpita Por ejemplo El otro día Hace Bueno fue que fui El fin de semana Increíble Una carpita Que estaba En un momento Fresco Frío Ya No 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 es la mejor época Una carpa Que la veo Que tenía muy buen porte Que estaba casi En la orilla Ahí acercándose Saliendo de la corredera Acercándose a la orilla Comiendo Y agarré Y le cambié la mosca Le puse una mosca La pesqué con línea No tiré con hilo Y le cambié Le puse esa mosquita De dos ojos de cadena Sí Y tenía el líneo Bastante largo Una caída muy sutil Y eso De Me arrodillé Me fui despacito Le tiré Claro Cayó Viste Entonces Eso Como una cacería ¿No? Que estás ahí Que te equivocaste Una vez Y puede ser Que sea La oportunidad Que perdiste Fue la oportunidad De hecho Tuve pocas oportunidades Tuve Dos o tres oportunidades Y Bien marcadas Bien marcadas dos Y saqué una Y la otra la pierdo La tenía regalada Y me equivoqué Me equivoqué Y Y bueno Y la perdí Y bueno Y fueron las dos oportunidades Que estuve en toda la tarde Entonces vos decís Bueno Que A ver Sucede ahora Sucede en este momento Cuando tenés Buena temperatura Tenés un montón De oportunidades Hay días increíbles Que no te lo olvidás más Realmente Pero Pero la verdad Que A mí me fascina Me gusta mucho Y pesco Diez veces a uno O voy a pescar Diez veces a uno Carpa En relación A la trucha Sí 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 Bueno A ver Puede que sea media fea Morfológicamente Fisonómicamente No es rubia No es rubia De ojo celeste Como la trucha Digamos No Claro Viste Las truchas Están re bonitas Todo Pero Pero Esa falta de agresividad Que tiene A ver Lo voy a decir así Por ahí Para que a alguno Le caiga mal Pero a veces A la trucha Le tirás Un Un papelito Brillante Y la haces así Y la tomas Y Está bien Puede que sea una truchita así Que sea más tonta Una trucha grande No se va a atentar con eso No va Se va a complicar Pero a veces La trucha Entonces eso Hace que uno Se plantee distinta A la pesca O sea Incluso hasta Te da herramientas Para mejorar Tu pesca de trucha Porque A ver A mí me pasa que Con esto De 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 las técnicas Europeas Que si bien Es la base De los lanzamientos Se basan en En la mecánica Del lanzamiento Eh No es lo mismo Manejar Una Una línea ¿No? No es lo mismo Poder manejar una línea Hacer un buen tiro Hacer una corrección Eh Que las necesitas Muchas veces Las correcciones Eh Muchas veces Son las herramientas Que te ayudan A mejorar tu pesca De carpa Y ni hablar Si estás pescando Trucha ¿No? Entonces Eh No es lo mismo Pero Por ahí Si uno está mucho Con lo otro Se olvida de castear Y la pesca de carpa Tiene mucho de casteo Tanto como la pesca Con secas ¿No? Entonces uno tiene Mucho de casteo Entonces uno empieza A A A aplicar muchas cosas Para otros fines No para hacer derivar Una mosca correctamente Una seca correctamente Sino que uno hace Una corrección Para caerle De una posición distinta Y mejorar tu posición Exacto Respecto a la carpa Entonces empezás a jugar Con un gancho Empezás a jugar Con una curva Empezás a jugar Con un reach Mucho reach Para acomodar Para trazar un poco La derive Para poder jugar Con la línea Eh Para caerle distinto Como decía Eh Muchas veces Hay carpas que están Pegadas a la orilla ¿No? Está ahí Está pegada a la orilla Y vos estás muy cerca Y tirar de arriba No podés Entonces con un reach Hacia un costado Medio corto O corriéndole un poco La mosca Uno hace que Que caiga bien Bien Y le pase por enfrente Entonces Son todas herramientas Que hacen que sean Muy jugosas Muy jugosas Desde el punto de vista Del manejo de línea Y fíjate Incluso hasta podés hacer No es lo mismo Pero podés hacer hilo Podés hacer Entonces Está llena de herramientas Que hacen que sean Muy muy De mucho valor Está muy Por ejemplo Ayer me decían Pero No es que la carpa Es que se acerca mucho Sí, sí Es social Viste Parece que se acerca Pero no quiere decir Que te vaya a tomar Y no es lo mismo La carpa en el estanque O en la laguna Que están domesticadas A la carpa salvaje La carpa salvaje Es totalmente distinta Totalmente distinta Pero Y es Para mí es un desafío Un desafío Que todas las veces Es una cosa distinta Vos sabés que yo rescato Como muy valioso Eso que acabás de decir Que te da herramientas Que te ayudan En otros ámbitos ¿No? Sí Tanto para la pesca De trucha Como Y vuelvo Sobre lo que yo había dicho Hace un ratito Para la pesca de mar Que muchas veces Se encuentra Alguien que Que ha pescado Solo trucha O solo dorado Y se encuentra Con su primer viaje Al Caribe Sí Complicado en estas épocas Digamos Por el dólar Y qué sé yo Pero Aquellos que se enfrentan Por primera vez A esas pescas Y se paran Por primera vez En el mar Con el agua turquesa Con el agua Hasta las rodillas Y tienen que identificar Un pez Y saber cómo pescarlo Muchas veces Están en bolas Y su único Antecedente Es haber pescado trucha No hablemos Después de la problemática De cómo lo clavás Y qué sé yo Pero Identificar todas estas cosas Tal vez Hasta si se quiere Se puede utilizar A las carpas Como un entrenamiento Como una herramienta Que te ayude Para Encargar otras pescas Totalmente Y lo fantástico Que tiene esto La pesca de carpa Además de que es atrapante Y desafiante Por sí misma Es que Creo que está En todos lados O sea No debe haber provincia Que no tenga carpa De alguna manera Sí Casi Y en cualquier estanque Cualquier agua Sucia que tengas Con muy poca demanda Súper resistente Digamos A la polución Y a todo el ambiente Malo que tenemos En general Creo que todo el mundo Tiene posibilidad De encarar la pesca Y no muchos Lo hacen Y creo que se pierden Un gran universo De posibilidades Totalmente Y para mí Si bien Bueno Es un pez Invasivo Y es Un ¿Cómo se llama? Le llaman Un arquitecto Del ecosistema Bueno Pero la trucha También es invasiva También fue Puesta acá Y lamentablemente Yo acá en San Luis Me dedico a pescar Todos los peces Que fueron Introducidos Y me divierto Con los peces Introducidos Que es la carpa La trucha Y los pejerreños Y ambos Han hecho Tanto trucha Como carpa Han hecho un daño Que A ver Tampoco es tan O sea es grave En algunos lugares Ha sido muy grave Porque no se manejan Las poblaciones Porque hay un mal Mal manejo De las poblaciones Pero incluso acá Yo todavía sigo Levantando Levantando roca Y del fondo Y analizando un poco El fondo Y siguen habiendo insectos Y siguen habiendo insectos Y siguen habiendo insectos Y hay comida Y hay comida Y sobre todo en el Quinto Y siempre lo digo Y ayer también En la charla lo dije Y lo repetí Cada vez que lo puedo Lo digo No tengo acá la filmina Y digo Peste exótica Le dicen a la carpa Perfecto Una peste exótica Pero muestro una foto Del río Quinto Como viene ahora Y el río Quinto Hace cuatro años Cuando lo manejaba Otra empresa La represa Que está arriba Y le cerraban No dejaban pasar Ni el mínimo biológico ¿Quién es la peste exótica? ¿Quién destruye más? ¿Y quién más arquitecto El ecosistema Que la carpa? O sea ¿La carpa o nosotros? Chao Cuando hacían eso No quedaba nada No quedaba nada Hoy podemos disfrutar De un río Lleno de vida Lleno de vida ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque cambiaron Cambiaron los que manejan La represa Y ahora tienen que dejar Pasar un caudal Contante Tiene que estar abierta Con puertas Siempre A una altura Y no O sea Y no están más Y incluso Hay gente que Que vivenció El momento En donde se Cerraron la compuerta Para construir el dique Que está más abajo Y fue mortal Liquidaron todo Entonces Por ahí nosotros Somos mucho peores Que la carpa Que la truja Que todo lo que criticamos ¿No? Seguro Seba Escuchame Aprovecho y meto Un par de preguntas Que están Que empezaron a alargar Emilio pregunta ¿Cómo tiene que ser La clavada? Ah La clavada Es muy suave Tiene que ser suave O sea Es casi uno No se da cuenta Del pique Entonces Cuando uno la está viendo Y que estira la boca A veces uno Clava el gesto Pero en realidad Espera un poquito Y ahí Es apenas que se siente Y la clavada Es medio Con la mano Medio parecida a la trucha ¿No? Con la mano Levantando la caña No tiene que ser Bruca Ni nada de eso Porque son bichos Que tienen masa Y por ahí pega un cabezazo Y con los típes Muy finos Que estamos Cortes seguros Un poquito Trabajando bien La puntera Que trabaje bien La puntera ¿No? Y la pelea también Con el ángulo Este El ángulo de batalla Bien abierto ¿No? Que uno Esté trabajando Permanentemente La puntera Y siempre un poquito Con la mano Y levantando la caña Siempre sintiendo La tensión En el momento Que va subiendo Suave Suave Mira justo Eso se mezcla Con una Con otra pregunta Que habían hecho acá Que dice ¿Cómo es la tomada? Muy suave La tenés que ver A veces No te diste cuenta Y la perdiste Te la escupe Sí, sí No alcanzás A sentirla Y se la sacás De la boca O la perdiste Muy suave Casi Casi con la vista En ese sentido Y vuelvo a poner La analogía Muchas veces Te encontrarás Con peces de mar Que hacen eso Y vos lo que Lo que interpretás Es el gesto No es la sensación En mano Porque en realidad En ese momento No tenés tensión Y es un Un abro Tomo Y suelto Y si en ese momento No viste ese gesto Te queda en el aire El bonfist El bonfist Tiene un comportamiento Similar a eso En la tomada Y justo Aprovechando Hablando de eso De lo de pesca De mar El permit del barro Ni más ni menos Este ¿Cómo le dicen? El bonfist El bonfist De los pobres También De los pobres Cualquier Son las modalidades Este Siempre degradado De los pobres Dentro de un tiempo Van a venir los ricos A pescar Van a venir todos A pescar Ya se está armando Viste que hay Bueno Yo guío acá Guían en En Germán Guía en Ucacha Y después Lo que tienen La mejor movida Son los que están En Gustavo Montesereín En Según Diego Flores El Siname De las carpas Están haciendo flotada Para pescar Flotada Flotada Sacrilegio total Para Para los trucheros Este De pura cera Debe ser Los deben querer Tirar tiros Pero ¿Qué va a ser? He visto He visto fotos de eso Unos pescados enormes Lo que tienen ahí Enormes Dicen que es el paraíso O sea que Si vos vas a la Patagonia No podés No pasar por ahí Es como que Hay que invertir Dos días Un día Eso leí el otro día En algún En algún artículo O en alguna parte De Diego Que decía justamente eso Este De que tu viaje a Patagonia No puede estar completo Si no te reserva Un día Dos días En la zona del Río Negro Que es increíble No, no, no No, no Es así Tal cual Es impresionante Pero bueno Y bueno También guían en Bahía Blanca Bahía Blanca También hay guía Ajá No Ezequiel Batista Está guiando allá Y también hace rato Hay pesca en el tique de piedra ¿No? Sí Sí Y sí Hay mucho Hay mucho Ya que se está moviendo Por ese lado Por el lado comercial Hay gente afuera Que también Bueno Yo por ejemplo Con esto de las charlas así Gente de la Asociación Brasilera De Pesca con Mosca Se volvieron locos Ajá Se volvieron locos Hay gente Hay gente que me ha reservado Sabiendo que no van a No sabemos si van a abrir o no Me han reservado para el año Pues sí Bueno Que se vuelven locos El agua clara Las tienen ahí Claro Y sin duda Es normativo Se va a armar Un lío con esto Se va a armar un lío Yo creo que Cada vez más Cada vez más Yo tengo algunas ideas Viste En proyectos Y cosas acá Para hacer Pero bueno Hay algunas ideas Para hacer para el futuro ¿Tenés alguna opinión formada Sobre Sobre Aquellos que reclaman De la invasión de la trucha Sobre todo en Patagonia Y hay tanta gente De la carpa De la carpa Sí, perdón Creo que dije trucha Sí, de la carpa No, no Yo no me he peleado más No, ya me peleé No me gusta pelear No me gusta ni discutir Ya Un momento cuando era más chico Te ponía loco Te ponía loco Claro Te volví loco No, no me peleé más No le gusta No le gusta Eliminarla No la vas a poder eliminar O sea No sé qué van a hacer Para eliminarla No entiendo el criterio Que porque Si está la trucha La trucha tiene derecho Y la carpa no Si la carpa La carpa Las que están acá Tanto las carpas Como las truchas Son de afuera Y ni se enteraron Genéticamente hablando ¿Vos te crees que la carpa La carpa común De acá Del río Quinto Cree que está acá O en República Checa O en el No sabe dónde está ¿Qué saben ellas? ¿Me entendés lo que voy? La trucha de arcoiris Que son cepas Traía del río No sé En Montana No sabe si está en Montana O está acá Están ahí puestas Y nosotros somos los que Opinamos Para mí lo que hay que hacer Es un buen manejo Del recurso O sea Aprovecharlo Porque están Para pescarla Y es fantástico Tanto la trucha Como la carpa Fantástico Aprovecharla Y lo otro Es un manejo Es decir Si se van Si se disparan Las poblaciones Que existan Políticas de manejo En donde se pueda No como en Australia Por ejemplo Que es una locura Hay ríos Que es un asco Una cosa que Es una masa de carpas Que avanza por el río Son todas carpitas así Totalmente fuera de control Totalmente fuera de control Entonces Bueno Eso sería Muy interesante No llegar a eso A ver Hace 70 años Que está la carpa acá Aproximadamente 70 años Escaparon de una laguna En Villa Mercedes Se metieron al quinto Las criaban ahí Para comer Para 70 años Y no se disparó La población O sea Está Más o menos Si Son todas carpas Como te digo Dos kilos y medio Tres kilos O uno Un poco más Quizás si hubieran menos Hubiera más tamaño Y bueno Es porque las condiciones No le dan De hecho No sé si has visto Que a ustedes también les pasa Creo que en el dique Los Molinos Puede ser Que aparecen muertas En los bordes Si Si Ha pasado En el dique La viña También Si Bueno Aparecen muertas Y bueno Es porque van a desovar Y está el agua tan caliente En los bordes Que Bueno A mí me preocupó Me preocupó Un amigo Me escribe En pleno enero Que estaba pasando eso En el dique La Florida Y había pasado en noviembre En el dique pasó Las carretas Y me preocupó Por una cuestión Digo Están tirando algún agroquímico Y se están muriendo Otros pescados Lo primero Lo primero que se dice Lo primero que se te ocurre Entonces Empecé a averiguar Y no Solamente se morían carpas A ver si Porque se mueren las carpas ¿Qué le pasa que se mueren las carpas? Bueno Entonces Me puedo averiguar Habían varias cosas Estuve Bajando paper Bueno Tengo mi espíritu De ciencia Bueno Por mi carrera Entonces Empiezo a buscar paper Paper Y encuentro uno Que habla Justamente De esto De que Las carpas Desoban Se les disminuye muchísimo El sistema inmunológico Y van a desobar A los bordes Y cuando desoban Se terminan muriendo Porque además Que el agua está muy caliente En la época que desoban Desoban en el borde Tienen muy bajo contenido de oxígeno Tienen el sistema inmunodeprimido Y se llenan de parásitos Están muy Expuestas a todos Y no lo resisten No lo resisten Incluso hasta Les da cefalitis Ajá Viste Se pone una cosa Y se mueren Y la Y o casualidad La mayoría de las carpas Que se mueren son hembras Decime si no es un control natural Del ambiente De matar carpas Si dice que aparecen Cientos de carpas muertas A los veranos En los bordes de los diques Viste Me da la sensación De que Entonces por algo Porque si no También se hubiera disparado Acá la población A esos niveles Increíbles Sí Escuchame Mirá Te meto una pregunta Acá Muy interesante Que hace Héctor Dice En el río Negro Algunas carpas De 4, 5, 6 kilos En alta Fuera del agua Que no Para Héctor No solo ocurre En el río Negro Ni con carpas De 4, 5, 6 kilos Digamos Eso pasa en todos lados Con las carpas ¿Sabía que se le ve? Mirá Viste que hay varias Hay varias hipótesis Sobre eso Yo Que tengo la posibilidad De ver De donde Todos hasta el fondo Sí Me doy cuenta Cuál es la que va a saltar Ajá Acá Acá solo Acá solo la vemos Cuando está en el aire Nada más Cuando está en el aire Sí Vos venías así Estás en un grupo de carpas Estás mirando Y ves que una que viene Se pone de costado Se empieza a pegar Contra el fondo Y decís Esa salta Salta Ajá Viene otra Se pone de costado Empieza a pegar Contra el fondo Y decís Esa salta Y salta Salta Mirá Yo no sé Algunos dicen que es para Un gasto energético Otro que es para sacarse Por sacarse los parásitos Las cosas Ajá Otros dicen que Yo también creo que puede ser Una cuestión de cortejo O algo para llamar la atención Porque les llama mucho la atención El sonido A veces jugado Con tirar con la mosca Y van a ver Qué pasó No solamente el sonido Las encanta Sino que a veces Las atrae Entonces Realmente No sé Si hay Yo no podía encontrar Nada respecto a eso Nada Que me diga Esto lo hacen por esto Ahora No te apareció el paper Todavía ¿Cómo? No te apareció el paper Todavía No apareció Todavía Ah Tienes que hacerlo vos Va a tener que hacerlo vos El paper Sí Pero no se vio Pero el tema es que Poder ver que se raspan Contra los Que se raspan Son las que se raspan Y saltan Eso llama la atención Ajá Que van como de costado Vos las ves de costado Mirá No toman No toman nada Bueno Vos sabés que lo que nos pasa A nosotros acá Que lo que vemos Es justamente El último momento De eso Que es el salto Claro La primera sensación Que te viene Viste De decir Están comiendo ahí arriba Como cuando ve una trucha Comer arriba Y decir Y le tirás Y otra Otra pérdida de tiempo Esa de tirarle La trucha A la carpa que salta No porque cae Después se va para cualquier lado Pero además Eh ¿Cómo se llama? Yo Me puse a pensar esto La carpa come Medio por succión Medio como que hace un vacío Con la boca Sí Puede llegar a tomar En el aire Si no puede hacer nada ¿Me entiendes? No tiene dientes Como que Es algo Un mecanismo medio Sí, sí, sí Es de otro orden No es alimenticio Es de otro orden Sí, sí Escúchame Pregunta Alberto Alberto Este es de la agrupación nuestra Y es un gran pescador De carpas Acá en ambientes de Córdoba Dice ¿Cómo las pescás cuando están desobando? Me pasa una cosa No las he encontrado yo Acá en San Luis En San Luis yo no las he encontrado Amontonadas Haciendo esos tipos de cortejo ¿No? Sí Sí las he visto Cuando están en esa época Algunas Que se van pegando Van de un grupito De tres, cuatro No me dan Ni cuarto De bola Ni cuarto De bola Bueno Es lo mismo que acá No te dan Ni cuarto De bola O sea No las pierdo Ojo Pero no son todas Eso es lo que pasa acá Por lo menos Es un grupo Que anda así Que andan tres, cuatro Tonteando Y avanzan rápido Y se van todas juntas Nada más ¿No he visto esos tipos De cortejos Esas orgías ¿Viste? Que se forman Sí, sí, sí Ahora, sí Esas de grupito De tres, cuatro Que andan Ahora No las No les tiré Porque no te dan Bolilla No te dan Bolilla Nada también La descarto Pero en el mismo río Puedo encontrar En la misma época Otras que están comiendo Sí Entonces Por eso Bueno Esa tenés que ponerla En la filmina Lo que hay que descartar Son las situaciones Las situaciones de cortejo Porque no te dan Ni pelota Ni pelota Escúchame Pregunta acá De Juani Colores que sean gatillo Juancito Qué grande Juancito No Yo he probado Y eso va también Depender Por eso no es absoluto Va a depender del lugar Ya estaba hablando Con algunos españoles Por ejemplo Yo probé el rojo Un UV rojo Y he tenido más rechazo Que tomar La misma mosca Sin ese UV En color verde Anda bien Los colores que mejor andan Es el negro El verde El marrón Y combinadas Esos colores Realmente Los que mejor andan Neutros Neutros No que llame mucho la atención Sí Pero no No un color Así que sí Este es un Algo que tiene la mosca Que es un disparador Por lo menos yo No lo he podido experimentar Y lo que sí he visto Que ¿Cómo se llama? Que bueno Hablando con estos españoles Sí Ellos le ponen el UV Rojo Y les anda espectacular Viste Entonces Es cada hábito Es cada hábito Viste Entonces Otra historia Entonces La forma de pescarla Más o menos Es lo mismo Ahora la mosca Ahí cambia Por ejemplo También pescan con unas moscas Que son múltiples colas ¿No? Que son todas negras Y las colas rojas Que salen así de vernil Como si fueran gusanos ¿No? Y la dejan O posar en el fondo O se las mueven un poco Y tienen unos Carpones Pescan en los lagos Allá En España Increíble Increíble Los carpones De 10 12 kilos Pero acá Eso No es tan No es casi Nada efectivo Como Incluso Esta vez más efectivo Tirarle una faixantil Con bastante Bastante Digamos Un collar de pata Importante Sí Pero no Es más efectivo Que el otro No 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 tu Instagram, así si te quieren contactar super agradecido yo particularmente y desde la agrupación también, un placer ha sido la charla la tenés muy bien armada y la tenés recontra claro, hoy sos un referente nacional, no sé si te gusta o no te gusta el título, pero sos un referente nacional de la pesca de carpa ¿sabés que me acuerdo de cuando caminaban el quinto y las iba espantando? y bueno, pero bueno, hiciste muchos kilómetros y ya no las he espantado digamos, pequeño saltamonte evolucionó y hoy lo puede transmitir que no es menor también poder compartir todo el conocimiento y se ve que vos por ahí con tu faceta docente y científica podés hacerlo con bastante ductilidad y lo transmitís en forma muy amena así que bueno agradecerte Seba Seba por eso un pequeño chivo un pequeño chivo me dejas que meta así ya voy anunciando la semana que viene la semana que viene vamos a tener a Hernán García Garona tremendo guía argentino con proyección internacional no es nuevo digamos no es una novedad es un vago muy conocido y vamos a estar hablando está guiando en la actualidad en no en este momento digamos pero en la actualidad en Tierra del Fuego y vamos a hablar de Sea Trout que es un tema que lo vemos nosotros desde Córdoba por lo menos tan lejano pero no deja ser una alternativa muy interesante que tenemos en Argentina así que bueno eso para contarles de lo que viene la semana que viene acá la gente nos empieza ya a mandar saludos este bueno Juani que estuvo hace un par de nos manda un abrazo estuvo hace un par de de programas atrás con nosotros Héctor Héctor ya te vamos a caer a pescar a pescar allá en el Río Negro si la tenés cerca eso es un monstruo que vos ves por ahí Luquitas también nos agradece de parte de la agrupación gracias muchas gracias tenés acá amigos de Neuquén de la Asociación de Pesca con Mosca de San Luis te mandan saludos grandes que grande y acá Juancito también nos manda saludos bueno Seba agradecerte nuevamente un placer tenerte agradecerle agradecerle mucho a la gente a la audiencia que siempre nos acompaña tuvimos mucha gente hoy que estuvo muy interesada con la charla y bueno gracias a todos nuevamente y será hasta el jueves de la próxima semana gracias Seba muchas gracias un abrazo un abrazo grande muchas gracias por todo gracias a todos